Hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenas tardes a todo el mundo. Cuando me había copado con esa musiquita de la parte anterior, estaba escuchando como si fuera un oyente que andaba por ahí por la vida, en vez de pensar que ya estaba por hacer mi programa. ¿Qué tal? Buenas tardes, soy Guillermo Mazuca, me dicen Macu, desde hace unos cuantos años. ¿Qué era eso, Javier? Después ponela un poquitito, porque yo no estoy poniendo música porque hacemos entrevistas, pero me gusta la música y la música en español también me interesa, me divierte, pero era algo bastante lindo. Así que, bueno, hoy estamos empezando mi programa. Estoy pensando que es muy lindo hacer este programa porque tengo la oportunidad, primero con un grupo de personas que yo quiero mucho, que casi no nos conocemos con la producción y con mi locutora, conductora Marina, no nos conocemos, porque justamente somos muy modernos, nos agarró todo esto en cuarentena, pero somos todos muy profesionales. Javier tampoco lo conozco, está en la operación técnica Martínez y ese trabaja excelente. A la gente de la radio tampoco la conozco, pero la escucho todos los días porque cuando salgo en el auto tengo la costumbre de escuchar la radio. Y estamos acá, en un programa que me da muchas alegrías porque hablo con gente muy interesante, supongo que a ustedes les interesa también, y ojalá que sí, por supuesto, está hecho para ustedes, y con amigos. Este programa se llama La Barra de Macu, porque siempre lo digo, me encanta comer en las barras de los restaurantes, lo empecé a hacer con un amigo mío, con el Beto, y después lo hacía con exnovias y qué sé yo, no sé, me divertí un montón y me divierte. Y también La Barra porque son amigos. Esta mañana recibí un mensaje, lo puse, yo tengo un Instagram que es arroba mazucamaku, y recibí un mensaje de Milo Lockett, del gran pintor Milo Lockett, que es un amigo, solamente me decía, sos un capo. Y me dio una ternura que escribí ahí en mis historias de arroba mazucamaku, que mi cuota de amistad y de cariño estaba en full, así que le agradecía a Milo Lockett. Quiero decir que cuando uno trabaja y está en un marco de amor y de cariño y de amistad, es mucho más fácil, así que se los agradezco a mis compañeros. Así que los voy a saludar. Primero agradecer a Javier Martínez, ahí en la Operación Técnica, gracias Javier. Después a Marina, saludarla. Hola Marina, ¿cómo andás? Hola Macu, ¿cómo estás? Feliz sábado para vos y para toda la gente que nos escucha. Un día hermoso, 24 grados en Buenos Aires, alguna que otra nube, pero aquí vamos. Acá está recontranublado. Sí, sí, hay algunas nubes. Sí, yo estoy en Flores. Escúchame, el otro día cuando hacía un, porque viste cómo es esto de la comunicación, vos te podés ir y no nos podés avisar y podés estar mañana, no sé, qué sé yo. Ah, claro. En Toronto, en París. Y nadie sabe dónde estás. Mirá, justamente acabo de hablar con, también por la respuesta de un chef que trabaja en Toronto, en Canadá, y me dijo que está todo cerrado. Hay una cuarentena total en Toronto. Bueno, pero lo que te quiero decir es, el otro día, por ejemplo, hablaba con una chica, hacía una entrevista en Instagram. Y yo la verdad es que la invité a hablar, miré su cuenta, pero no presté demasiado atención. La miré, miré así. Y en un momento me dice, claro, porque acá en Miami, ¿cómo en Miami? No, yo vivo en Miami. Ah, o sea. Hasta cambio de horario tenía. El mundo es así ahora. Vos y yo no nos conocemos personalmente y trabajamos. Rodrigo Cataño, que ahora va a estar en la conversación y es nuestro productor, tampoco, y me parece excelente. Y este es el mundo que se vino. Es un mundo en donde la gente ya no va a trabajar a sus lugares, lo hace desde su casa. Cuando pase y aparezca la vacuna y estemos protegidos, yo creo que se va a ir mucho menos a las oficinas. Hay locales vacíos, no en Argentina solamente, en todo el mundo, porque las empresas ya se dieron cuenta que podían ahorrar, que no le dan los números para tener edificios o oficinas tan grandes como tenían en otro momento. Entonces, este mundo, este mundo cambió. Cambió total, totalmente. Ayer hablaba con uno de mis hijos que está en Villa Langostura. Es asesor también de financiero, de empresas y todo lo demás. Y me dice, estoy trabajando. Y yo, mi cabeza todavía en otra cosa. Le dije, ¿dónde? ¿En Langostura? Que estás así, cocina, viste, Tommy. Sí. Digo, ¿qué, empezaste a hacer pan ahí? No, pa, estoy haciendo mi trabajo como como consultor y todo. Ah, claro. Claro. Nadie sabe si vos estás en donde estés mientras tengas un celular o una computadora, un iPad. Sí, sí, claro. Un iPad. Así que bueno. Pero bueno, hay algunas nubes. Hay algunas nubes en la ciudad de Buenos Aires que se va a ir despejando de a poquito a la tarde. Máxima para hoy 27, mínima 23. Bueno, hoy vamos a conversar, tiene un programa muy, muy lindo. Vamos a empezar con una amiga periodista que sabe, yo creo que debe ser la persona que más conoce de los últimos años de la política en los Estados Unidos, con lo que pasó el otro día en el Congreso y todo lo demás, pero la voy a aprovechar porque Belén, se llama Belén Chapur, está en Punta del Este, que ya me la imagino andando en bicicleta, es una atleta formidable, yendo y recorriendo todo Punta del Este en bicicleta. Después le vamos a preguntar sobre, un poco también, aprovechando, ¿no? El tema de Uruguay, cómo entrar a Uruguay, cómo hacerlo. Ahora la prohibición se extendió hasta el 30, enero. Bueno, vamos a hablar con Belén, la vamos a aprovechar como turista, como periodista en Uruguay, pero también para hablar un poco de la política de los Estados Unidos. Hoy vamos a hablar con Fabio Cullini, a propósito de política, el estilista, el peluquero Cullini, a quien me encontré ayer de casualidad en la calle, le dije, uy, mañana hablamos. Vamos a conversar con él porque se va a dedicar también a la política. Hace poquito leí que fue como una tendencia porque no permitió o la echó, no sé cómo fue, a Ebe de Bonafini de su peluquería. No me quedó claro el episodio, así que se lo vamos a preguntar hoy a Fabio, entre otros. Vamos a hablar con Juan Ibarguren, es el secretario de Seguridad, o no sé cómo llamarle, ministro de Seguridad, no sé cómo se le dice, no, secretario de Turismo de la ciudad de Pinamar a propósito de lo que está ocurriendo en Pinamar y en toda la costa con respecto a los cuidados que hay que tener con el tema del coronavirus. Atención, atención, el mundo está parado. Recién, y de casualidad, mi amigo, el chef del Hyatt de Toronto, me dijo, Macu, estamos todos encerrados. Acá no hay nadie en la calle, no hay nadie en París, no hay nadie en Londres, no hay nadie en Madrid, que hoy nevó muchísimo. Es decir, no hay nadie en todo el mundo. Tengamos cuidado porque a la salida del verano podemos tener consecuencias. Hoy vamos a hablar con Paula de Lía. Paula es una amiga mía, que es una arquitecta súper prestigiosa de la Argentina, que entre otras cosas hizo todos los arreglos y toda la performance constructiva y de decoración de una de las empresas, no, de la primera empresa de la Argentina, de Mercado Libre, pero aparte una de las oficinas más lindas que tiene una empresa en la Argentina. Recordemos que Mercado Libre es la número uno, la empresa número uno de la Argentina. Vamos a hablar con Paula sobre eso, está haciendo casas, hace decoración interiores, hace alfombras, es una trabajadora espectacular y aparte súper talentosa. Se llama Paula de Lía, la arquitecta. Y vamos a hablar con Carlos Dietrich sobre el tema. Carlos trabaja para Pinamar Sociedadónima, es la empresa líder y dueña de los terrenos, de la mayoría de los terrenos en Pinamar, de la familia Shaw. Ellos abrieron el año pasado un balneario. Yo estuve un rato porque no estaba justamente en ese momento Carlos, estaba en Buenos Aires. Así que hoy vamos a hablar con él sobre la temporada también allí en playa, es en la zona norte, el balneario. Botavora se llama. Así que de todo eso vamos a hablar. Tendríamos que tener a Belén Chapur, no leía casi, ya la tenemos. ¿La tenemos a Belén? Hola Macu, un placer saludarte. Tenemos en línea a Belén. Hola, ¿qué haces? Perdón, que al final me extendí y no te saludé. Rodrigo, ¿cómo andás? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Macu, acá con Javier desde la radio, este gran estudio que propone Ecomedios. Muy bien, escuchá, ayer anduve por ahí. ¿Cómo es la dirección? ¿La base al 900? Al 900, correcto. Sí, sí, sí. Ayer, anteayer estuve por ahí y estuve a punto de subir pero tenía una reunión, no podía dejar de ir a esa reunión y el horario estaba un poquitito apretado. Así que bueno, ¿ya tienen la música esa que estaban pasando anterior o no? Estaba de fondo recién, se escuchaba. Ah, no la vi, a ver, a ver, no la escuché, perdón. ¿Qué es, Marina, vos que te sabés todo de música? Entiendo que es Paulina Rubio, si no estoy escuchando mal. Correcto, Paulina Rubio. Mirá Paulina, ¿eh? Mirá Paulina. Sí, sí, sí. Ahora, lo vemos a Rodrigo, lo vemos a Rodrigo ahí en pantalla para los que nos están escuchando por YouTube. Ahí, Macu, hay que poner una foto tuya ahí al lado del micrófono. No, dejá, dejá. Un día vamos y lo hacemos anterior. Una silueta. Belén Chapur, buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, buenas tardes, Macu, y muy feliz 2021, que es nuestro primer encuentro en este nuevo año. Exacto, exacto. Feliz 2021. Belén, ¿cómo andás? Bien, muy bien, muy bien, Macu. Preocupada con los eventos como todos del mundo y de Estados Unidos, que fue inesperado lo que pasó. Sí, totalmente. A ver, no sé si escuchaste una pequeña introducción que hice del programa recién, una corta introducción. Y hablaba sobre vos, dije, me interesaba hablar con vos. Primero porque estás en Punta del Este, donde los argentinos no pueden ir prácticamente, hasta el 30, ahora extendido. Después me gusta, vos sos también una asidua concurrente a Miami, con lo cual me gustaría hablar sobre el tema de las polémicas que ha habido con respecto a la gente que va a Miami a ponerse la vacuna. Caso de Ana Rosenfeld, por ejemplo, el otro día en redes la criticaban mucho porque se había ido a Miami, lo cual para mí me parece una locura, porque si el que quiere irse a Miami, tiene la plata, lo puedo hacer cuando quiera. Después el tema del congreso que acabas de decir vos, así que de todo eso quería hablar un poco. Y bueno, y tu bicicleta y seguramente el ejercicio que estás haciendo. Se alargué, se alargué con todo. Golf, tenis, bicicleta, leer, leer y leer y leer, así que, o trabajo físico o intelectual. Así me divido mi día. Tal cual. Siempre está bueno decirlo, yo cada vez que hablo con vos me acuerdo de tu notable estado físico, así que les digo a la gente que es un atleta espectacular y me encanta hablar con esa parte tuya porque me parece genial. Y bueno, nada, a ver, contame un poquito, empecemos por Uruguay. ¿Cómo está Punta del Este? ¿Qué pasa con los argentinos? ¿Qué pasa con la vacuna? ¿Cuál es el clima ahí adentro de Punta del Este? Mirá, el clima, hay muchísimo turismo uruguayo, se ven todos autos uruguayos acá en Punta del Este. Argentinos hemos podido entrar muy pocos o con permisos especiales o aquellos que ya tenían una cédula uruguaya. Pero bueno, es complicado y de hecho ahora cerró el presidente de la calle POU hasta el 30 de enero las fronteras y hay que ver a partir del 30 qué va a pasar, ¿no? Protegiendo un poco el país que todavía está número 105 en la lista. O sea que realmente Uruguay todavía viene muy bien, tiene 24.000 casos y 200. ¿Te puedo responder qué va a pasar con respecto a después del 30? Sí. ¿Lo van a extender? Probablemente, probablemente si los países, a ver, si Argentina sigue como sigue al nivel de contagios, es muy probablemente de que evidentemente no puedan entrar argentinos ni otras partes del mundo donde también, digamos, hay muchos contagios porque lo que quieren es cuidar a su propia población que viene bastante bien. Pero te voy a decir, hay un problema interno, Macu. La ley, la Constitución también tiene el artículo de que los uruguayos pueden transitar su territorio libremente. Y en Montevideo están concentrados la mayor parte de los casos. Pero ¿qué pasa? Los de Montevideo están viajando al resto de Uruguay, especialmente a Punta del Este. Entonces, acá en el departamento de Maldonado hay muchos uruguayos que están muy enojados con eso porque dicen, nosotros tenemos, prácticamente no tenemos casos. Y nos van a traer de Montevideo. No dejamos entrar a gente de afuera que los mandan a hacer la cuarentena por siete días y test negativos, pero los de Montevideo que vienen a Punta del Este, que no tienen que traer test, que no tienen que hacer cuarentena, van a traer el virus. Entonces, eso es algo bastante delicado. Dame un segundo, Belén. Excelente tu ejemplo. Excelente lo que contás. Me hace recordar a marzo de abril de este año, marzo te diría, perdón, del 2020. Yo trabajo todos los meses, todos los eneros en Pinamar. Este año no fui por el motivo ya conocido. Pero, ¿qué hacemos en Pinamar? Hacemos radio y decimos qué bueno que la gente venga y todo lo demás. En marzo, en la rotonda de entrada a Pinamar se cagaban a trompadas para que no entre la gente, ¿entendés? O sea, los mismos ciudadanos de Pinamar no permitían el paso de gente extraña. Fíjate vos, lo que pasó en Pinamar está pasando ahora en Maldonado con la gente de Montevideo. Bueno, yo he hablado mucho con gente de acá, uruguayos de acá que viven en Punta del Este, y me dicen que están enojados porque dicen cada vez tenemos más casos, pero por la gente que está viniendo de Montevideo. Y por otro lado, me explican que el gobierno no lo puede prohibir, pero que bueno, se está esparramando, o sea, de seguir así, por más de que se cierren las fronteras. Ya todos sabemos en el mundo, por experiencia propia, que una vez que se dispara, es un efecto multiplicador que es difícil de frenar. Entonces, vamos a ver qué pasa, ¿no? Pero ya hay 20.000 casos. Permitime hacer un paréntesis. Rodrigo, estás en línea, no estás ahí en el estudio. Hay dos jugadores del equipo que jugó contra el Santos, el que jugó contra Boca el otro día, que tienen coronavirus. Coronavirus, contame ese tema en un minuto antes, pero no la quiero cortar, pero por lo que acabas de decir, Belén, del contagio que puede llegar a ser así, y ya sabemos por lo que está pasando en el mundo, que puede ser muy, muy agresivo, muy importante. ¿Qué temores hay en Boca, Rodrigo? Así es, Macu, se trata del arquero John y el defensor Leonardo, ambos con coronavirus. En teoría, ellos no sabían que estaban contagiados, y eso se sabe porque está corriendo un video ahora del Santos en la arenga, previo al partido donde John abraza a todos sus compañeros, por lo tanto, si él supiese... Ah, eso es una prueba de que no sabían, porque llamó la atención que no entraran al vestuario en el entretiempo. Sí, eso también igual lo suele hacer el Santos en el campeonato brasilero, por eso es una prueba más de que ellos no sabían, y además hay un infectólogo que estaba diciendo que hay probabilidades de que los jugadores de Boca sigan con los anticuerpos, porque casi todo el plantel se había contagiado hace unos meses. Gracias, Rodrigo, interesantísimo lo que acabas de comentar. Seguimos con Belén. Belén, perdón, pero me parecía que tenía... Sí, no, no te preocupes. Sí, sí, seguro, seguro. Así que, bueno, en Uruguay esa es la situación. Te cuento para todos los que estaban en duda o de los que todavía están en Argentina con permisos o con células uruguayas, aparentemente todos aquellos que hayan sacado el pasaje en buquebus antes del 6 de enero podrían viajar, igual que como se hizo en la primera etapa. Pero como también bajaron las frecuencias de los buques, se están reprogramando los viajes, se están juntando en menos buques, así que eso, digamos, se contempló. Y así que va a seguir llegando algo más de gente de Argentina todavía. Me encanta, me encanta. Ahí aproveché tu parte de periodista, ¿no? Porque la gente que por ahí no está al tanto de esta situación, te está escuchando, ya sabe cómo... Claro, porque la gente que sacó los pasajes... Yo creo que debe ser un aluvión de gente porque la mayoría de las personas que van a Punta del Este sacan pasajes para fin de año o para la semana anterior a fin de año o la semana posterior. Pero vos sabés, Macu, que este año fue tan incierto que todo el mundo que usualmente venía no programó porque pensaba pasar por tierra por las fronteras con los autos. De hecho, ahora no te dejan traer auto argentino. O sea, hasta la primera etapa autorizaron a embarcar con autos argentinos. Ahora ya no dejan más. Entonces, todo va cambiando día a día. ¿Viste? Totalmente. Bueno, contame, ¿qué lectura hacés de lo que pasó en el Congreso de Estados Unidos? Vos que sos una especialista en política de Estados Unidos. Bueno, yo creo que lo que pasó nos deja la lección de lo que puede ser una gran grieta que fue la que hoy vemos se vive en Estados Unidos. Y creo que esto no termina acá. Porque, a ver, por un lado le quieren hacer un impeachment a Trump a partir del lunes, que es cuando el Congreso se va a reunir, y el cargo es incitar deliberadamente la violencia contra el gobierno de Estados Unidos. Ahora, yo lo que creo es que hay que tener en cuenta de que Trump ha sido el segundo presidente más votado en la historia americana. El primero fue Joe Biden, con 82 millones de votos. A Trump lo votaron 74 millones de personas hace un mes y tanto. O sea que nada cambió, y la mente de muchísima gente está lavada y ciega con respecto a seguirlo a Trump hacia donde lo lleve. Y eso es lo más preocupante. Porque estos que entraron al Capitolio y rompieron todo, son una parte. Pero hay otros que ideológicamente siguen apoyándolo a Trump a pesar de todo lo que ven y todo lo que hicieron. Entonces, yo no sé si estas medidas, tanto de Twitter, de suspenderlo, como de tratar de hacerle un impeachment, mejorarían una situación o generan más violencia a toda esa gente que se sigue sintiendo representada por Trump. Entonces, viste, cuando es una línea muy delgada, que podemos seguir viendo violencia durante un tiempo en Estados Unidos, que es algo, digamos, fuera de lo que usualmente ha ocurrido históricamente. Después ya... Sí. No, no, yo decía, el otro día cuando veía esas imágenes, aparte hubo cuatro muertos, ¿no? Sí, sí, cinco muertos. Parecidas a las imágenes cuando hace dos años le tiraban piedras al Congreso, ¿te acordás? Claro, claro, exacto. Además, es impresionante ver las imágenes. Evidentemente, para que hayan entrado, yo he estado y he visto la seguridad de lo que es el Congreso americano y he estado adentro. Y la verdad que es bastante inviolable. De hecho, los autos los revisan con las máquinas, con esos espejos. O sea, hay muchísima seguridad. Así que también van a tener que investigar el misterio de cómo esa gente logró entrar, porque evidentemente tiene que haber tenido ayuda en algún punto de alguna de las fuerzas de seguridad. Y vamos a decir que la policía, digamos, Trump ha defendido mucho a la policía y la policía ha estado, digamos, o está bastante a favor de Trump. Entonces, también hay que ver ahí qué es lo que pasó. Es el oficialismo, es el gobierno, ¿no? O sea, todos los que están en la seguridad del Congreso dependen de Trump. Es el oficialismo y según estaba leyendo en diarios americanos, dicen que había policías que se sacaban selfies con los manifestantes. Claro. Entonces, por eso te digo, habrá que ver y se hará toda una investigación. Por suerte, Estados Unidos, a pesar de esto, sigue siendo un país serio donde el equilibrio de poderes funciona, donde la justicia es independiente del Ejecutivo y del Congreso y el Congreso es independiente del Ejecutivo, a pesar de que ahora estén alineados con Biden y sean todos demócratas, la verdad que el balance de poderes sigue funcionando muy bien. Entonces, es de esperar que se logre una investigación transparente y salga a la luz que es lo que pasó. Claro, tal cual. A pesar del temor de los legisladores, de todos los políticos que estaban ahí, que parece que estaban acurrucados abajo de los escritorios o en lugares seguros que los llevó la policía, inmediatamente pasó todo, ¿no?, retomaron para dar el ok oficial a que ganó Biden. Sí, hubo, aún así, hubo 127 legisladores republicanos del Congreso, no del Senado, algunos del Senado, pero estos específicamente congresistas que se oponían a certificar a Biden. Y eso es también lo que te hace pensar hasta qué punto un impeachment, o sea, lo del impeachment tiene su lado a favor que creo que muy probablemente intenten promoverlo porque ahora que el Congreso, el Senado y está todo en manos de demócratas, una segunda faceta que vos le ves al impeachment es que si lo encuentran a Trump culpable, el Senado, que en este momento está en manos de demócratas, podría dictar, podría, una vez que lo encuentran culpable, de que Trump no pueda nunca más volver a ejercer un cargo público, con lo cual quedaría impedido de presentarse en el 2024. Te corto un segundo y no tenemos mucho tiempo, después me quiero ir a Miami a ver qué opinamos, que sos viajera frecuente a Miami. Él se quiere dar un auto, ¿cómo se llama? Un autoindulto, sí, eso no se hizo en la historia americana. Claro, claro, se quiere auto, no sé, ¿cómo se le llama eso? Se quiere autoindultar, autoindultar. Autoindultar. Bueno, pero te cuento, muchos pensaban que él iba a renunciar como hizo en su momento Nixon para que después le diera un indulto su vicepresidente, porque queda como presidente y Mike Pence lo podría indultar. Pero bueno, eso evidentemente no va a suceder y además ahora hay un enfrentamiento grande entre Trump y Mike Pence porque Mike Pence se le dio vuelta a último momento como muchos que se le vienen dando vuelta a Trump y hay otros que tienen pánico de darse vuelta porque te vuelvo a decir, Trump tiene 74 millones de votantes y lo votaron a Trump, no votaron al Partido Republicano, son republicanos que se volvieron trampistas. Claro. Escuchame, ¿qué pasa con el tema de la vacuna y de la gente que va a Miami? ¿Cómo lo ves ese tema? Bueno, mira, yo creo que no hay que culpar, digamos, al mensajero sino al mensaje. Si vos llegas a Florida y en Florida hay una ley que te vacunan seas extranjero o no, no nos olvidemos que hay montones de inmigrantes no legales que no están registrados entonces no saben. Uno es turista, el otro vive en Miami pero no, entonces no es que la gente aprovecha lo que el lugar te da. O sea, para, En Argentina no es. Escúchame, si vamos nosotros a Miami, volamos esta noche, mañana a la mañana estamos vacunados ahí en el aeropuerto, ¿nos vacunan? Si tenés más de 65 años y entraste en la lista tenés que anotar que hay que ver cómo llegaron a estar anotados en la lista porque, digamos, hay un orden, ahora están vacunando a los de arriba de 65 años pero tenés que tener, no sé si será por contacto con un médico, con alguien que te dé una autorización que seguramente le pagarás y, digamos, las trampas están hechas en todos los lugares del mundo. Ahora, el tema no es si Ana Rosenfeld se vacuna o no se vacuna o es culpable, ella se pudo vacunar, está en un país donde la vacunaron y, bueno, ¿y por qué va a dejar de vacunarse o por qué no lo va a intentar? Si el país se vacuna, ¿entendés? O sea, no, no, es como que yo hubiese puesto, a ver, a mí me hicieron en Estados Unidos cinco test gratis. es gratis, lo paga el Estado, no hay nada gratis. Perdón, perdón, hay un tema adicional, Belén, que sería que si vos vas a Estados Unidos te podés dar o te dan más de 65 años, todos los requisitos que vos recién acabas de mencionar, te dan la vacuna de Pfizer que acá no existe en la Argentina. Claro, por eso, bueno, primeramente en Argentina tenemos la vacuna rusa Sputnik V y la de Sinopharm en principio que firmaron ahora con el gobierno chino que las dos tienen menos, digamos, son menos efectivas que la de Pfizer o la de Moderna y además están hechas diferentes, que esto, digamos, es algo que tampoco se tiene en cuenta porque Pfizer y Moderna hicieron su vacuna en base a un mRNA que digamos, no sé específicamente porque no soy médica, pero es como la genética del virus. En cambio, la rusa y la china te inyectan el virus, se llaman antiactivas o una cosa así. Por eso, la de Pfizer y la de Moderna necesitan temperaturas de menos 18 grados para mantenerse, lo cual hace la logística mucho más complicada. O sea, no sé qué tan preparada está Argentina para repartir a lo largo y ancho del territorio vacunas que necesitan temperaturas de menos 18 grados. Bueno, fíjate lo que pasó, hay una investigación en Olavarría con respecto a 400 vacunas que perdieron su cadena de frío. Bueno, por eso, por eso. En cambio, la vacuna rusa y la china necesitan, creo que, menos 2 grados y es la temperatura común de cualquier vacuna, con lo cual, para eso sí sabemos que estamos preparados. entonces también, digamos, a veces criticamos de afuera que esto que lo otro, pero bueno, a ver, nosotros somos país en vías de desarrollo, no tenemos la tecnología de los países de primer mundo, lamentablemente, pero es así. Bueno, Vilén, excelente todo lo que me decís, mandame las coordenadas que te voy a visitar a Punta del Este que estoy necesitando entrar un poquito al mar. Pero me parece bárbaro, me parece bárbaro, te la mando. Me parece que mi único contacto con el mar es que me tire al agua en una pileta y me tire sal encima. Bueno, me parece bien, pero mirá, ¿sabés qué le digo a todo el mundo? Porque está como este tema del 2020. El 2021, no sé cómo va a ser, pero nos agarra a todos mucho más entrenados. ¿Qué proyecto tenés a propósito? Date un minuto para comentarme eso. Mirá, yo creo que el 2021 va a ser mejor, pero vamos a tener que tener más paciencia porque las vacunas no se reparten ni se ponen de un día para el otro. O sea, yo tengo amigos en Nueva York que recién están programados para recibir la primera dosis en junio. Y estamos hablando de Estados Unidos que sigue siendo hoy la primera potencia del mundo. Entonces, calcular Argentina cuánto nos va a llevar vacunar a los 44 millones de habitantes, que toda la gente se quiera vacunar. Va a ser un proceso largo, pero también el virus en ese proceso va perdiendo fuerza. Porque ya los cuerpos yo estoy pensando en mi estrategia digamos mental como hace todo el mundo. Yo creo que este año a mí no me van a vacunar. Creo. O sea, si voy por el camino a no ser que me vaya qué sé yo, no sé, a otro país y me vacune. Yo creo que siguiendo, haciendo lo correcto en Argentina yo creo que como viene la mano no me van a vacunar. Yo creo yo creo que tampoco que a mí tampoco me van a vacunar. Pero bueno, también hay que esperar a ver un poco los resultados, saber qué es lo que está pasando porque también no estamos teniendo en cuenta que las muertes en el mundo están bajando. O sea, las muertes en el mundo por el coronavirus son de 1.900.000 pero hay casi 90 millones de personas que se han contagiado. Entonces, tampoco tenemos que perder eso de perspectiva. En Toronto está todo cerrado Toronto. O sea, imagino todo Canadá, Toronto por poner un ejemplo porque él vive ahí. Pero bueno, Europa todo cerrado. El otro día la doctora Marta Cohen te cuento que Belén que vos que estás muy informada hay una doctora que vive en Sheffield en Inglaterra habló la semana pasada conmigo pero ha hablado con todo el mundo en donde dice que esta no es la segunda ola la de Buenos Aires perdón, la de Argentina. Esta es la ola que nunca se fue de la Argentina. Que nunca se fue, exacto. Claro. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso a la salida del verano, ¿no? Es decir, que no nos pase lo que ya pasó en Europa que a la salida del verano cerraron todo, ¿no? Ahora están todos encerrados otra vez. Sí, pero ¿sabes cuál va a ser el problema en Argentina? Que satura, el gobierno saturó con el encierro. O sea, es el único país que tuvo cuatro o cinco meses a la gente encerrada. Entonces el problema va a ser cómo le volvés a decir a la gente que se encerra. No, bueno, el otro día yo puse un tuit en mi arroba mazucamacu que era que Schiaretti dijo que Córdoba al principio, ¿eh? Córdoba ya no iba a cerrar locales y todo lo demás, con lo cual mostró un gran liderazgo ahí Schiaretti que después se sumó Rodríguez Larrete y Mendoza también, ¿no? Y ahora después el gobierno se lavó las manos y dijo aplíquenlo ustedes en cada provincia. Pero a ver, Macu, ¿qué caso le podés hacer o qué es lo que podés creer a un gobierno que hoy somos el número 12 en el mundo y que tenemos prácticamente en la proporción de población los mismos muertos que Estados Unidos? Nosotros somos 45 millones de habitantes y tenemos 44 mil muertos. Estados Unidos son 300 millones de habitantes, tienen 300 y pico de mil muertos. Entonces, evidentemente, lo que aplicaron no funcionó desde ningún punto de vista. Bueno, recordemos la frase, creo que fue del ministro de Salud, ¿no? Si fuéramos, si esto le hubiera tocado al gobierno de Macri, había 10 mil muertos y hay ya 40 mil en la Argentina, ¿no? Pero, ¿sabés qué pasa? Tampoco además podemos hacer hipótesis y tampoco podemos estar, yo creo que cada gobierno se tiene que empezar a hacer cargo de lo que ese gobierno está haciendo. Porque si estamos todo el tiempo mirando lo malo que hizo el gobierno anterior, no hacemos nada bueno por delante. Entonces, como dijo Biden, que fue un ejemplo ayer en la conferencia de prensa, cuando le preguntaron que todos los periodistas le querían hacer hincapié para que él dijera que había que hacerle un impeachment a Trump. Y agarró y le dijo, muchachos, tengo otras preocupaciones más importantes que son cómo saco a la gente de la pobreza de mi país después de todo este año. Así que en este momento que el Congreso se dedique al impeachment porque yo me voy a dedicar a ver cómo saco al país económicamente adelante. Excelente, un líder. Belén, te quiero agradecer mucho porque ya nos quedamos sin tiempo. Bueno, muchísimas gracias, Marco, muchísimas gracias. Un placer y que disfrutes de Punta del Este, un placer. Chao. Gracias, un beso grande. Chao, chao. Belén Chapur desde Punta del Este, una periodista con la cual nos podríamos quedar hablando dos horas. Tenemos comerciales y después tenemos a Marina del Rivero y su dulce voz con nuestros auspiciantes. Ya volvemos. Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos. Estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. No aplaudamos al mosquito, combatámoslo en serio. Para combatir el dengue, el zika y el chikungunya, evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan. Usemos repelentes, coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua. Si tenés fiebre alta, dolor de cabeza y dolor muscular, no te automediques y acudí al médico. Encontrá más información en argentina.gov.ar Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia. Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Twitter arroba Ecomedios mil dos veinte. ¿Cómo se llamaba? ¿Dónde lo habré dejado? Ay, ¿cómo hago para concentrarme en esto? Che, ¿no hay una forma más fácil de hacerlo? Ah, ¿qué te iba a decir? A veces con los años puede ser que nuestro cerebro funcione con cierta lentitud. El nuevo Chía Plus Vagó contiene nutrientes esenciales como los Omega 3, DHA, EPA y ALA, provenientes del aceite de la chía y las algas marinas. Esto, junto con las actividades físicas e intelectuales, ayudan al normal funcionamiento cerebral, de la memoria y del aprendizaje. Nuevo Chía Plus Vagó mantiene tu cerebro en forma y cuida tu corazón al mismo tiempo con el respaldo de Laboratorios Vagó. Ahora con Alarmas Comagüe protege tu casa por 580 pesos por mes. Contratá el mejor servicio de alarmas monitoreadas para tu casa al precio más bajo garantizado. No te dejes robar. Elegí Comagüe y viví seguro por 580 pesos por mes. Conocí los nuevos artefactos a LED para alumbrado público y ornamental que brindan mayor iluminación y garantizan ahorro y durabilidad. LM Sistemas Lumínicos iluminando al país desde 1949. Ser el mejor es independiente del tamaño de tu empresa. Seidor el experto en soluciones SAP para pymes en el mundo te acerca las herramientas que necesitas para impulsar tu crecimiento. Sumate a las más de 500 empresas pequeñas y medianas argentinas y ya gestionan su negocio con SAP. Bien, aquí estamos hasta las 3 de la tarde como siempre los sábados pasándola lindo aquí en iba a decir en Pinamar aquí en Buenos Aires. Vamos con mi querida Marina y después lo tenemos al grandioso Martín Rebaudino en cualquier momento me voy a comer una milanesa a Rux. Marina. La obra social Osdepim te acerca a la medicina donde la necesitas. A través de Doctor Osdepim un servicio de alta tecnología podés consultar a un médico las 24 horas mediante videollamada. Sumate a la telemedicina y hace tu consulta médica online. Para más información podés ingresar en osdepim.com.ar o seguirlos en las redes sociales. Osdepim te estamos cuidando. Sábanas acolchados frazadas Casablanca con la calidad que nos caracteriza. Casablanca es parte de tu vida. Seguinos en Instagram en casablanca.oficial o podés mirar todos nuestros productos en www.casablanca blanqueria.com.ar Muchas gracias a Sushi Club que nos acompaña como todas las semanas con el mejor sushi. Atenti que Sushi Club ya inauguró la temporada en la costa atlántica. Conocé sus distintos espacios y no dejes de disfrutar del mejor sushi en tus vacaciones. Por ejemplo si estás en Pinamar tenés un sushi club en Hotel Terrazas al Mar y Ufo Point esto es en Avenida del Mar y Las Artes. Si estás en Cariló está en Avenida Divisadero 1480. Si estás en Mar de las Pampas hay un local de Sushi Club en Carelles aparte a Nespa y si estás en Mar del Plata hay dos sedes. Está el Sushi Club de Bernardo de Grigoyen 3947 y el Sushi Club de Constitución en Mar del Plata por supuesto en Avenida Carlos Tejedor 792 porque salir a Sushi Club es mucho más que salir a comer es salir a disfrutar. Adelante Macu. Muchísimas gracias Marina me encanta cuando a veces voy a Sushi Club primero me tomo un traguito y después lo mismo que me pasa en Rux y ahí lo tengo al maestro a mi amigo el señor Martín Rebaudino chef y propietario de esa casa de esa alta casa de comidas. Martín ¿cómo andás? Muy bien Macu buenas tardes ¿cómo va todo? ¿todo perfecto? Buenas tardes buenas tardes ¿cómo estás vos? Muy bien muy bien acá en el servicio recibiendo gente contento con la vereda Sé que estás a full empecemos por lo malo ¿vos crees que ahora con este tema de la una de la mañana ¿cómo viene eso? ¿vas a empezar a hacer las reservas para la noche a las seis de la tarde seis y media yo iría a comer por ejemplo a las siete menos cuarto de la tarde a Rux y tenés que hacer de siete a nueve y de nueve a once suponete y de once a una por ahí haces una tercera parte Sí realmente vamos a empezar a abrir un poquito antes pero el argentino generalmente come a una cierta hora ¿no? más o menos entre las ocho y media y nueve y media es el furor ¿no? entonces abrir más temprano no creo que sea muy porque el argentino no es de comer a las seis y media Yo te diría perdón Martín te quiero hacer un comentario yo por ejemplo que soy de comer frugal pero recontra frugal al mediodía una ensalada por ahí frutas Sí yo iría a comer tranquilamente yo cambiaría le agradecería yo cambiaría yo podría comer siete y cuarto de la tarde por ejemplo me parece genial ese horario el tema es que es verdad lo que decís vos el argentino no está acostumbrado No el argentino no a pesar de vamos a empezar a abrir más temprano siete y media pero si hubiese extranjero si tuviese la vida normal como anteriormente podríamos hacer de seis y media a ocho y media podemos hacer un turno tranquilamente ya lo hacíamos previo pandemia prepandemia lo hacíamos y funcionaba bien nos hacíamos unos veinte unos treinta cubiertos antes de que lleguen los argentinos ¿no? Claro lo que nosotros estamos haciendo ahora son dos turnos uno de siete y media a a nueve y media diez ten en cuenta que el restaurante nuestro hay mucho detalle entonces la gente cuando viene quiere disfrutar y se queda más tiempo claro y el segundo turno de nueve y media a diez de la noche en adelante y ten en cuenta que tampoco hay cines hay teatros entonces ese turno tarde también está complicado porque antes te caía la gente que venía del Colón que venía de los teatros que iba al cine entonces eran no sé salían a tomar un café después se iban a cenar así que es un nudo que se perdió ¿no? por ahora ojalá vuelva porque eso también sumaba ¿no? espectáculos qué interesante la experiencia ¿cómo es la vida? ¿viste Martín? qué interesante la experiencia fíjate vos sos un chef que sabe exactamente cómo es el comportamiento de la gente es decir no solamente que es tu especialidad hablar de comida sino que sabés los momentos en que viene por los acontecimientos que se mueven alrededor de la comida en fin hay un montón de cuestiones que tienen que ver con esa dinámica de comer ¿no? y sí si uno ya más o menos sabe bueno a medida que uno va llegando al fin de semana aumenta o si viene un fin de semana largo vos sabés que vas a laburar bien el jueves ya no es si sábado ya baja porque cuando tenés un fin de semana largo que haces puente con el lunes vos sabés que vas a trabajar bien bien el jueves miércoles, jueves el viernes ya baja sábado baja y cuando es una semana normal vos trabajas bien viernes, sábado y el día del domingo domingo medio día el lunes el lunes es súper súper tranquilo después de un fin de semana es más tranquilo los lunes aunque acá gracias a Dios se trabaja todos los días bien y parejo pero bueno es un comportamiento que uno lo va aprendiendo con los años totalmente yo lo que veo con la experiencia de mi amistad con vos y de estas charlas y de ir a Rux es que saco dos cosas positivas primero que cuando tuviste que hacer el delivery lo hiciste y fue excelente una cuestión que yo creo que tal vez ahora con este tema del horario pueda llegar a remontarse y el tema de cómo ampliaste vos y todos tus colegas la cantidad de mesas con respecto a la vereda que al principio vos no te gustaba demasiado la situación y sin embargo ahora tenés un montón de mesas afuera que te ampliaron tu cantidad de comensales por las noches y por el mediodía no, sí por supuesto hay que adaptarse lo que hemos notado ahora Maco es que el delivery había bajado pero totalmente había bajado casi nada muy poquito y ahora estos días como que empezaron a dar estas nuevas normas de aislamiento se empezó se empezó a venir de vuelta un poco más el delivery o sea no, yo creo que te tenés que preparar porque va a ser muy importante el delivery Martín seguro seguro que no sé si vuelve con la fuerza que tuviste pero que va a volver va a volver va a volver ayer justamente estaba hablando con una persona que se va a decir a vivir a Uruguay porque tiene un proyecto inmobiliario y él había comprado tierras en un lugar que no contaba nada dijo el de Cabo Polonio y me contaba claro ahora eso es muy valorable porque no se no se va a vacacionar no se va a vacacionar más en hoteles en altura como era antiguamente en hoteles o todos juntos ahora lo que la gente busca es el todos proyectos claro privacidad claro 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 como este año toda la gente se va a alguna quinta o alquiló o no se puede vacacionar más o menos va a cambiar un poco la forma de moverse de vacacionar de salir a cenar y un poco de eso totalmente Martín estamos hablando con Martín Rebaudino cordobés pero del mundo y de Buenos Aires ahora hace unos cuantos años ahí en Rux Chef ¿de qué vas a hablar hoy? ¿qué tenés pensado? Mirá yo te voy a hablar de las berenjenas es un producto que uy que ricas y vos las hacés tan ricas tan ricas si las berenjenas para mí es un producto como una lo podés hacer como una guarnición acompañando unos mariscos yo te quiero decir una cosa una advertencia para los que no sabemos cocinar cuando no sabés cocinar la berenjena es medio amarga es raro viste es difícil encontrarle saber cocinarlas ¿o no? sí no 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 es tan fácil pero es un producto muy noble muy noble es rica eh nada no sé va va con un montón de cosas combina muy bien ¿y cómo las contame? ¿qué habías preparado para contarnos? bueno mira yo generalmente lo que hago es primero compro de un productor platense de Pablo de Pablo Tumori compro las 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 traemos acá al restaurante hay que tratar de que no sean digamos frescas del día más o menos porque si después empieza a pasar los días y se arrugan bueno no sé ¿la pones en la heladera o quedan afuera esas como en las fruterías? no yo solo las guardo en la heladera porque a veces uno compra más volumen y por una cuestión de sanitario y todo es mejor tenerlo ordenado cada uno en su en su cambro cada verdura digamos separada ¿no? lo que hacemos es yo generalmente corto las dos corto las puntas la corto al medio y le agrego un poquito de sal y la dejo ahí unos 10 minutos a los 10 minutos las lavo a eso hace que transpire va a transpirar y va a eliminar lo amargo de la berenjera después lo colocamos en una placa para horno un horno 170 grados unos 25 30 minutos rociados con aceite de oliva sal y pimienta muchas veces le suele hacer una especie de cortes arriba para que penetre el aceite y un poco la sal la nueva sal que coloqué y una vez que la retiré del horno quité esa pulpa la piqué a cuchillo chiquito la coloco generalmente sobre un tamiz cosa que drene un poquito del líquido que tiene y eso ayuda a drenar también el jugo amargo que tiene la berenjera y después yo la condimento muy es una receta que yo hago que es muy mediterránea le agrego hojas de menta almendra molida un poco de limón o lima rallada con el microplay miel que los andaluces le agregan miel a la berenjena que queda no sabes que rico la miel la menta un poquito que yo comí tus berenjenas con miel nunca me di cuenta porque a mi es un rato de proyectos tuyos y le agrego un producto nuestro argentino del NOA muy bueno el comino de cachi un poquito comino de cachi un buen aceite un buen aceite de oliva eso es fundamental algún ajito extremamente cocido un poquito de ajo aceite de oliva bueno yo uso uno de Cruz de Piedra de Mendoza que es espectacular de Arbequina la ceintura de esta es de Arbequina y es muy rica tiene una acidez muy baja y bueno y nada más a veces le podés agregar si querés si te gusta algo más tirando italiano un poquito de parmesano rallado lo mezclás y lo podés acompañar con una fequita de jamón crudo con alguna mortadela lo podés acompañar con algunos langostinos mira que rico eso lo ponés como entrada o como plato principal Martín yo lo uso mucho de guarniciones tengo ese mismo relleno que te conté suelo hacer unas cebollas unas cebollas blancas las confito enteras después yo le llamo zeppelin de cebolla relleno de berenjena lo que hago es cebollas las cocino enteras después las partí al medio y te queda como una especie de canastita coloco la berenjena en el medio las pliego las aprieto un poquito así con papel film las dejo un poquito en la heladera que tomen temperaturas que se entienden bien y después les pongo pan rallado un poco de pan de briose que hago yo rallado parmesano y las gratino en el horno no sabés cómo queda qué rico debe estar escuchando marina que seguramente que es muy buena cocinera estás escuchando marina sí estoy acá pero aparte te imagino anotando ya todo como para hacerlas en cualquier momento porque vos vas al frente mal con eso se viene se viene el rock de rebaudino el blog de rebaudino el blog de recetas podría serlo es excelente no tiene tiempo pero es excelente prepara algo algo sin gluten por ejemplo bueno acá tenés esto esto es es fundamental pero lo tenemos todos los fines de semana a este a este plato no sí está permanente ese plato ah perfecto perfecto entonces me doy una vueltita un día estos bueno escuchame una cosa ahí este si no Ale Temporini que es amiga nuestra que cocina sin gluten un día un día te tengo que juntar con ella Martín vas a ver muy piola sí es muy interesante nosotros tratamos de cuidar todo el tema de la celiaquía del uso de harinas y todo en la cocina mi cocina es muy chica si uno lo va a hacer 100% debe tener un lugar solamente para para la cocina sin gluten nosotros tratamos de cuidar totalmente que no vaya la freidora bueno pero yo creo que cuando pase y llegue la vacuna 2021 guión 2022 se viene un rebaudino con todo vamos a abrir otros locales de Rux me los imagino en zona norte franquicias vamos a andar vamos a andar a full con rebaudino bueno macu ha sido un gusto escucharte y vamos de vuelta a los fuegos ahí que gracias a dios hay bastante trabajo un placer como hace la gente para ir ahí a comer a Rux martín bueno macu nos pueden llamar al celular que es el 156 673 5154 o al teléfono fijo que es el 4805 6794 muchísimas pero muchísimas gracias un abrazo martín espero verte pronto fuerte abrazo te espero venite que te extrañamos abrazo grande ya lo sé ya lo sé yo también a ustedes ah para una pregunta esta noche a la una hay que cerrar o siguen ustedes como es esto no a la una a la una como a la disposición es a partir de hoy si creo que si creo que si abrazo fuerte martín gracias otro buen fin de semana adiós chau 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 ahí estaba martín rebaudino tenemos los comerciales quiero agradecer personalmente porque en una época en que en que cuesta tanto pero tanto hacer radio televisión y todo y tener anunciantes agradezco al laboratorio Vagó a ver poné la la publicidad de Kia la tenés ahí por favor Javier porque empezaron a trabajar ahora en enero con nosotros con este productazo así que agradezco al laboratorio Vagó si lo podés poner a Casablanca a Suji Club y a Osdepin pero escuchamos la publicidad de Kia a ver la tenés ¿cómo se llamaba? ¿dónde lo habré dejado? ay ¿cómo hago? para concentrarme en esto che ¿no hay una forma más fácil de hacerlo? ah ¿qué te iba a decir? a veces con los años puede ser que nuestro cerebro funcione con cierta lentitud el nuevo Chía Plus Vagó contiene nutrientes esenciales como los omega 3 DHAE paiala provenientes del aceite de la chía y las algas marinas esto junto con las actividades físicas e intelectuales ayudan al normal funcionamiento cerebral de la memoria y del aprendizaje nuevo Chía Plus Vagó mantiene tu cerebro en forma y cuida tu corazón al mismo tiempo con el respaldo de Laboratorios Vagó bueno muchísimas gracias a toda la gente de Marketing Day de Laboratorios Vagó voy a empezar a tomar porque hace un ratito se me escapaba una palabra que no la podía encontrar hablando con Belén ya pura así que en cualquier momento empiezo con Kia seguramente vamos con nuestros comerciales Marina bien sábanas acolchados frazadas Casa Blanca con la calidad que nos caracteriza Casa Blanca es parte de tu vida seguinos en Instagram en casablanca.oficial o podes mirar todos nuestros productos en www.casablancablanqueria.com.ar la obra social Osdepim te acerca a la medicina donde la necesitas a través de Doctor Osdepim un servicio de alta tecnología podes consultar a un médico durante las 24 horas mediante videollamada súmate a la telemedicina y hace tu consulta médica online para más información podes ingresar en osdepim.com.ar o seguilos en las redes sociales Osdepim te estamos cuidando muchas gracias a Sushi Club que todas las semanas nos acompaña con el mejor sushi y sabías que Sushi Club ya inauguró la temporada en la costa atlántica conoce los distintos espacios de Sushi Club y no dejes de disfrutar del mejor sushi en tus vacaciones por ejemplo si estás en Pinamar tenés un Sushi Club en Hotel Terrazas al Mar y en Ufo Point esto es en Avenida del Mar y Las Artes si estás en Cariló tenés un Sushi Club en Avenida Divisadero 1480 si estás en Mar de las Pampas tenés un Sushi Club en Carrelles Apart and Spa y si estás en Mar del Plata tenés dos sedes de Sushi Club una en Bernardo de Grigoya en 3947 y otra en Constitución por supuesto en Mar del Plata en Avenida Carlos Tejedor 792 porque salir a Sushi Club es mucho más que salir a comer es salir a disfrutar adelante Macu muchas gracias Marina ayer contaba por las redes tanto en Instagram como en Twitter que acá yo vivo de Marí Sinclair en Palermo estoy a dos cuadras de la cancha de polo a dos cuadras del hipódromo tremendo el jueves y el viernes o sea anoche antenoche tremendo show como si hubiera venido los Rolling Stones no sé que temblaban las paredes y yo no sé supongo que habrá sido en el hipódromo y anoche duró como si te dijera hasta las tres de la mañana más o menos dos, tres de la mañana que digamos no me importa o sea pero lo que digo es las disposiciones no era que a la una de la mañana había que cerrar bueno será que lo hicieron lo adelantaron el jueves y a partir de esta noche no se puede pero realmente lo que ayer pasaba como vecino y estoy a cuatro cuadras más o menos era que me temblaban las paredes o sea con lo cual para un show de esa naturaleza lo más probable es que haya habido más de tres mil cuatro mil personas dos mil mínimamente porque no puede ser un volumen tan altaco realmente para ¿y qué show era? porque se supone que no debería haber show lo que sí sé que tienen en ese lugar en el hipódromo son como lugares también para consumir y ponen música pero no sé si eso era ahora vos ahora vos que sos tan tecnológica que me vas a hacer lo vas a buscar y vas a ver que jueves y viernes seguramente que el del jueves por ahí estaba esta noche y como esta noche no podía poder lo pasaba jueves pero era como si hubiera venido Luis Miguel con viste o sea con un show y yo ya vi porque yo voy a correr por ahí vi un armado de un escenario con lo cual probablemente sea eso ayer duró a las tres me debo haber dormido yo a las tres a las tres todo era un despelote pero atómico así que fíjate por favor bien bueno esta noche empieza la disposición a la una de la mañana lo que sí me parece piola lo que hizo la reta es que podamos andar si vos venís caminando en el colectivo no sé el colectivo ahora no pero en un taxi o en tu auto no te puede parar la policía como me pasó una vez que había ido yo a hacerme un chequeo al Favaloro a las 12 de la noche que paró la policía casi me fui en cana ahora esta noche a partir de esta noche no podés estar en un restaurante después de la una de la mañana pero sí podés trasladarte que eso me parece piola en lo que va a ocurrir acá en Buenos Aires ¿no? más allá de si estoy de acuerdo o no con cerrar los restaurantes a la una de la mañana bueno tenemos comerciales y después volvemos después vamos a hablar con el secretario de Turismo y Desarrollo Económico de Pinamar se llama Juan Ibarguren lo vamos a hacer después de la pausa desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios no aplaudamos al mosquito combatámoslo en serio para combatir el dengue el zika y el chikungunya evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan usemos repelentes coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua si tenés fiebre alta dolor de cabeza y dolor muscular no te automediques y acudí al médico encontrá más información en argentina.gob.ar Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia Llegó MGN Salud Medicina Privada MGN Salud es más servicio más beneficios y excelente atención con los mejores médicos llama a MGN Salud al 4629-3351 y aprovecha tus aportes recordá 4629-3351 con MGN Salud todo es más fácil Superintendencia de Servicios de Salud www.ssalud.gov.ar 0800-222-72583 RENEM número 117924 Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios podés escucharnos en vivo informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video buscala y bajate la aplicación Ecomedios podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com contenidos audiovisuales Conectate con nosotros youtube.com barra Ecomedios 1220 ¿Cómo se llamaba? ¿Dónde lo habré dejado? Ay, ¿cómo hago para concentrarme en esto? Che, ¿no hay una forma más fácil de hacerlo? Ah, ¿qué te iba a decir? A veces con los años puede ser que nuestro cerebro funcione con cierta lentitud El nuevo Chía Plus Vagó contiene nutrientes esenciales como los Omega 3 DHA, EPA y ALA provenientes del aceite de la chía y las algas marinas Esto, junto con las actividades físicas e intelectuales ayudan al normal funcionamiento cerebral de la memoria y del aprendizaje Nuevo Chía Plus Vagó mantiene tu cerebro en forma y cuida tu corazón al mismo tiempo con el respaldo de Laboratorios Vagó Ahora con Alarmas Comagüe protege tu casa por 580 pesos por mes Contratá el mejor servicio de alarmas monitoreadas para tu casa al precio más bajo garantizado No te dejes robar Elegí Comagüe y viví seguro por 580 pesos por mes Conocí los nuevos artefactos a LED para alumbrado público y ornamental que brindan mayor iluminación y garantizan ahorro y durabilidad LM Sistemas Lumínicos iluminando al país desde 1949 Ser el mejor es independiente del tamaño de tu empresa Seidor El experto en soluciones SAP para pymes en el mundo te acerca las herramientas que necesitas para impulsar tu crecimiento Súmate a las más de 500 empresas pequeñas y medianas argentinas y ya gestionan su negocio con SAP Bueno, aquí estamos hasta las 3 de la tarde estamos aquí Bueno, a ver la persona que está en línea nos conocimos el año pasado pero sé que él ha sabido escuchado de mí yo de él porque voy a Pinamar hace muchos años y este año por razones un poco conocidas este tema del COVID y todo lo demás imaginé que podía haber un panorama bastante complicado y decidimos hacer el programa desde aquí desde Buenos Aires Es Juan Ibarguren Juan está Bueno, el año pasado lo recibí en estudio en el estudio ahí en la galería del reloj en Estación Marina en mi programa de este horario de 13 a 15 que hacía todos los días Es el secretario de Turismo y Desarrollo Económico de Pinamar Juan, ¿cómo andás? Soy Macu ¿Qué decís? ¿Qué haces? Macu, ¿cómo estás? Tanto tiempo Todo bien ¿Viste? No sé cómo extraña Te digo sinceramente Te extraña por acá Te extraña No, no A ver Yo cuando voy a Pinamar yo soy de Bolívar en la provincia de Buenos Aires Después de Bolívar la ciudad que más conozco es Pinamar y te digo que no soy nada exclusivo o sea, yo voy corro todos los días en el polideportivo que está re lindo y me encanta y lo extraño y con todos, ¿no? Con todos los chicos y los atletas y la gente que va a caminar y a correr ahí con los policías que paran ahí o sea, conozco mucho mucho Pinamar y conozco las dos partes ¿no? La del cerca del mar y el pueblo de ustedes ¿no? De todo el año El continente Así que bueno, nada primero como amigo como funcionario quería preguntarte cómo están las cosas ahí y bueno, después hacer algunas preguntas que tienen que ver con la coyuntura Bueno, a ver la verdad estamos muy contentos de tener temporadas ¿no? La mejor temporada posible porque sabemos que es una temporada típica no va a ser una temporada pasada que fue un éxito temporada donde tuvimos picos de 100% de ocupación bueno nada por el estilo con algunos eventos que se podían hacer que ahora no ¿no? Bueno una temporada diferente pero está transcurriendo la verdad que bastante bien con buena ocupación acá tenemos un parque inmobiliario muy grande ¿no? todo lo que es departamentos casas así que en general están casi la mayoría ocupadas es una temporada de propietarios no residentes también los que digamos propietarios que tienen casa acá y han elegido este año en vez de alquilar pasar las vacaciones acá en Pinamar Pinamar hablo de Cariló Valeria del Mar perdón Juan pero anoche hablaba con una amiga o nos escribíamos y me decía hace años que no vengo a Pinamar claro toda la gente que viajaba por ahí está yendo a Pinamar a Cariló y todo lo demás y también bueno le dije a propósito te utilizo de periodista ¿qué pasa en la calle? ella había salido hasta la farmacia está alquilando ahí en el centro y me dice mira hay gente no hay tanta como otros años que he visto pero hay bastante gente que caminaba al menos 12 de la noche anoche tal cual sí es verdad que con respecto a la hotelería que es el 10% de las plazas que tenemos acá está un poco más complicado que el año pasado sobre todo hoteles de 3, 2, 3 por ahí los hoteles de más categoría tienen mejor ocupación pero si el hoteleró después de un año de estar cerrado y ahora sin la mejor ocupación nada obviamente la está la está pasando peor creemos que el rubro económico es el que peor lo está pasando pero después la economía en general viene bien el restaurante está funcionando bien la temporada bueno tuvimos un muy buen diciembre un muy buen diciembre histórico muchísima gente cuando se inició digamos la temporada que recién el 1 de diciembre los turistas pudieron ingresar ya lo habían hecho antes los propietarios no residentes bueno siempre estuvo con muchos movimientos funcionó muy bien enero sí bajó un poquito con respecto a otros años pero bueno nada la temporada viene viene funcionando no estamos al 100% de ocupación pero hay una ciudad con gente y se está la verdad que está fluyendo muy bien tuvimos unos casos por supuesto que fueron muy muy mediáticos ¿no? la fiesta en la plaza alguna fiesta grandestina que se viralizó pero la verdad que fueron las menos la ciudad está tranquila la plaza está tranquila no fue lo que se mostró en los primeros días del año en los medios y bueno después tuvimos encima la catástrofe de la tormenta que hubo la tromba marina que tocó tremendo la tromba marina del continente rompieron un par de bañarios mucho viento se cayeron muchísimos árboles y después de eso el tema de las restricciones así como estamos teniendo una temporada con muchas novedades que van fluyendo ayer tuvimos una bueno el intendente Martín Chiesa junto al intendente de la zona y el gobernador se reunió en el Marro Plata lo estuve acompañando todavía no sé a ninguna conclusión certera si se está hablando de que a partir del lunes se restricen los horarios nocturnos a partir de la una pero bueno estamos esperando todavía la normativa oficial así que eso es lo que se viene te quería te quería te quería preguntar eso sabés que a partir creo que a partir de esta noche en Buenos Aires tal vez lo estiren al lunes como ustedes harían se van a cerrar las puertas de los restaurantes y la restricción de entre 1 y 6 de la mañana te quería justamente preguntar eso qué va a pasar con Pienamar esta noche por ejemplo ya me acabas de responder que no que por lo menos hasta el lunes siguen siguen normalmente lo que lo que estoy usando con Yarina Bach que es la subsecretaria de turismo de la provincia de Buenos Aires es que sea a partir del lunes a partir del lunes a la una de la mañana se deberían restringir los horarios de los comercios no sería toque de queda o sea sería restringir los horarios del comercio que empiecen a cerrar los bares o algún comercio que quede abierto por lo que nos dijeron sería a partir del lunes ayer el gobernador escuchó a los intendentes de la zona y se iba a tomar un tiempo más para escuchar a intendentes de otros lugares con Urbano en algunos otros lugares que bueno que también son parte de la provincia de Buenos Aires así que es lo que estaría definiendo es una información que no es oficial pero digamos estoy hablando con personas funcionarios oficiales del gobierno pero todavía falta la normativa vigente que la estarán terminando de redactar en esas horas que quedan ahora en un segundo te quiero preguntar Juan sobre el tema COVID y cómo serían los protocolos en caso de alguna persona que se tenga que hisopar pero lo que el otro día leía una pasé así a vista de pájaro sobre una nota que le hicieron a Martín Yesa y en donde decía lo defendimos hasta donde pudimos ¿a qué se refería esa frase del intendente? se refería básicamente a hacer un equilibrio entre la salud y la economía por supuesto y ir a ponerse también acá tenemos un sistema de salud que se trabajó y se preparó para poder tener la temporada que tenemos hoy en Pinar activamente tenemos aproximadamente 200 casos pero el sistema de salud no está para nada colapsado solamente un 15% de esos casos tuvieron o requirieron alguna intervención en el hospital pero la verdad que el sistema de salud lo tenemos bastante digamos lo tenemos con menos capacidad utilizada que otros años el sistema de salud así que Martín lo que planteaba era tener un equilibrio entre la economía y la salud todavía Martín lo que está tratando de discutir y aguantarse siempre la economía de Pinamar la economía de los comerciantes de los emprendedores que han aportado por la temporada han invertido en los protocolos han invertido en abrir han invertido en personal para Pinamar el turismo es empleo es trabajo o sea que la principal actividad de Pinamar es el turismo entonces lo que defendíamos era tratar de no perjudicar a un comerciante que tenga que cerrar a cierto horario y por ahí que esa medida genere un incentivo para las fiestas clandestinas claro que termine perjudicado va a ser el comerciante recién hablabas de la preocupación de la playa y de los chicos y de todo lo demás a ver yo te pediría el año pasado viniste al estudio ¿te acordás? para una persona como yo que fue el año pasado y que este año no ha ido todavía voy a ir algún fin de semana te voy a estar contactando cuando vayas por supuesto ¿qué diferencia se encuentra? o sea ¿qué diferencia encontramos los que vamos siempre o los que vamos a Pinamar este año con respecto a los otros? primero antes que nada tenés que sacar un permiso por la aplicación Cuidar Verano digamos tenés solicitado de autorización para poder circular por las rutas nacionales para poder llegar a Pinamar en segundo Alberto vas a encontrar con vas a ver gente con barbijo que el año pasado no veía la verdad que bueno ya lo aprendimos todos estos años estos meses de cuarentena hay que usar barbijo claro no si estás solo corriendo en el bosque Macu cuando pasamos a correr si estamos a más de 2 metros de distancia si estamos solos no va a hacer falta pero estás en el centro con gente obviamente te vamos a pedir que usted lo rijo es responsabilidad de cada uno después vas a encontrarte con mucha atención al público al aire libre los comercios se prepararon al aire libre para tener más meses al aire libre ya que tienen un aforo limitado en lo que es el interior de los salones así que vas a ver mucha astronomía al aire libre vas a ver no vas a ver eventos masivos como otros años vas a ver eventos más chiquitos a una bandita o a un musical pero donde se pueda cumplir con el distanciamiento de los espectadores hoy por ejemplo tenemos un desfile en el bosque en el medio del bosque entrando a Pinamar en la piña una famosa piña es una estructura que está en la entrada bueno por un sendero te metes en el bosque hay una olla natural que es como una especie de anfiteatro natural porque es una olla entre los médanos donde ahí va a ocurrir un desfile con una capacidad máxima de 200 espectadores ¿Qué es eso? ¿Cerca del camino que te lleva a la herradura? Cerca del camino de los pioneros exactamente tuvimos hace poco también tocó el quinteto de Astor Piazzolla en Cariló en el bosque de Cariló la verdad que fue un evento muy lindo también muy cuidado donde digamos hubieron 200 espectadores que también pudieron mantener la distancia todos con barbijo son eventos muy chiquitos interesantes están organizando cosas más o menos como si fuera un año normal intentando hacerlas todas al aire libre el otro día leía que no perdón te escucho Juan no no son espectáculos o activaciones mucho más chicas otros años donde se puedan cumplir los protocolos que se exigen que es el cuidado del distanciamiento el barbijo que sea con en gel y eventos que no sean masivos por supuesto ok ¿qué tiene que tener una persona qué síntomas para que lo hisopen ahí? porque he leído que en algunas oportunidades personas que tienen así síntomas no son hisopados mirá son eso exactamente yo no lo tengo clarísimo porque no no estoy en el sistema de salud pero pero tiene que tener más de dos síntomas pero es lo que pasa en todos lados pero vos tenés que ir al hospital en el hospital te guían ¿cómo es un poco la forma para una persona que no se está sintiendo bien? vos tenés dos opciones por un lado si tenés obra social o prepaga podés llamar a tu obra social o prepaga y ellos te van a guiar perfectamente para el caso en el caso de que tenga síntomas después por otro lado tenés digamos establecimientos privados donde te insopan por supuesto a un costo hay diferentes clínicas y digamos no sé si son comercios pero bueno privados donde vos podés ir hizo parte pagaste el isopal te dan el resultado en las horas y después te dan la opción de ir al hospital si pagando tenés prepaga obra social de lunes a viernes de 9 a 11 de la mañana y ahí te van a guiar te van a por supuesto hacer el análisis de los síntomas que tenés y por turno te van a poder ir sopar en el hospital ok Juan te hago una consulta ¿cuánto está saliendo una carpa la semana como en este año? aproximadamente hay diferentes la verdad que hay diferentes precios la verdad que los balnearios también por ahí no se le juega ni para los balnearios están en ocupaciones menores que otros años eso ha hecho también que haya por ahí unas ofertas un poco más agresivas en cuanto a los precios así que es bastante variable en todo el partido de Pinamar pero aproximadamente estaban alquilando alrededor de entre 40 y 50 mil pesos la carpa por mes y después por semana ya son negociaciones entre partes por ahí depende de cómo está el clima lo vas negociando ahí con el parador pero la verdad que están llegando todos a un acuerdo muy lógico porque por un lado la mayoría de las personas no se por semana porque quién va a quedarse un mes ¿no? ¿no crees? cosa es que este verano hay muchísima gente que alquila casa que se prolongó la estadía digamos es una tendencia que ocurrió este verano antes el promedio era 15 días de alquiler y ahora se están alquilando por 25 días las casas en promedio tenés alquiler más corto si tenés alquiler de toda la temporada hubo muchos de toda la temporada y después la carpa la verdad que últimamente contando tecnología quizás en el pronóstico del celular y ahí decidís si alquilás o no hay muchos por supuesto que alquilen todo el mes otros se aseguran cada día muchas personas que van por el día analizan cómo están las semanas si las cuentan o no y después también hay gente que por ahí le da un poco de miedo estar en una carpa donde por ahí tenés que compartir el patio de carpas entonces hay gente que también hay una tendencia de por ahí digamos comprarse una sombrilla y estar yendo al espacio público a la plaza pública la verdad que hay de todo por eso es una temporada muy rara de analizar porque las tendencias van cambiando y bueno estamos viendo qué pasa día a día como ya venimos así hace 8 meses que venimos día a día cómo van modificándose las cosas en este contexto que vivimos muchísimas gracias Juan te agradezco la atención de la conversación no Macu un placer a disposición cuando sea y cuando vengas avisás y venimos a correr sí señor ahí estaremos con Huguito Sepe también que es otro de los que corren de tu equipo ese es runner runner no ese nos mata yo no me quedo en el polideportivo dando vueltitas mientras salen por afuera ustedes no bueno y a todos que estén escuchando súper bien bienvenidos a Pinamar si vienen la verdad que preparamos la ciudad nos preparamos de la mejor manera para que la pasen bien por supuesto y de manera cuidada así que súper bienvenidos todos gracias Juan un abrazo fuerte abrazo Macu chau chau Juan Ibarguren es el secretario de turismo y desarrollo económico de Pinamar estuvo hablando aquí con nosotros bueno este programa se llama La Barra porque me encanta comer en las barras de los restaurantes y por la barra de amigos Juan que es amigo ahí de Pinamar y ahora tengo una amiga de la vida que está aquí en línea y es una prestigiosa arquitecta es Paula Delía Paula ¿cómo andás? ¿qué tal Macu? ¿cómo andás? qué lindo el romano un día límite te sorprendemos a ver qué estás haciendo bien todo bien Macu por suerte bueno qué verano recién hablamos con el secretario de turismo de Pinamar qué verano tan atípico para todo para todo el mundo pero para la Argentina en particular ahora ¿no? y sí la verdad que sí sí difícil difícil pero bueno qué sé yo yo creo que uno va adquiriendo algunas herramientas me parece que con esto sí totalmente anoche me escribía con una amiga que estaba en Pinamar le decía no sabía que ibas a Pinamar me dice no yo no vengo nunca a Pinamar lo que pasa es que ahora estoy en Pinamar lo cual ha dado la sensación de que mucha gente ha hecho cosas que no hace nunca yo por ejemplo estoy en casa haciendo mi programa cuando tendría que estar a una cuadra o enfrente al mar haciendo radio en Pinamar por ejemplo no sé cuál era tu situación no lo que creo que también está bueno es que la gente está empezando a quedarse en el país y no está saliendo tanto y porque hay tantos lugares lindos para ir en el país que eso un gran auge de la Patagonia y de la Costa Atlántica también por supuesto totalmente totalmente sí 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 yo me iba mucho a Uruguay pero ahora estoy estoy contenta con no haber ido porque es tal cual lo que vos decís también es tan bueno que en algún momento uno rompa algo ¿no? es increíble no yo estoy feliz yo te digo sinceramente estoy feliz ahora corto cuando termino el programa a las 3 de la tarde me como una banana y me voy a correr a Palermo es una cosa loquísima enero en Palermo yo no lo puedo creer pero bueno hay una gente me está invitando que van 4 o 5 personas así que esta noche voy a ir a un jardín a conversar pero ahí de la zona de Nordelta pero después no estoy saliendo prácticamente estoy todos los días bueno hablamos el otro día en forma privada pero estoy todos los días en mi casa no sé cuál bueno vos estuviste vos te contagiaste coronavirus y ya lo superaste ¿no? si yo tuve me asusté bastante tuve un par de días con fiebre muy alta y yo no te digo que lo subestimaba pero uno va aflojando el miedo porque a lo largo del año llega un momento que uno va pensando bueno si me toca me toca pero no si me toca me toca no porque si me toca no está bueno la verdad que yo pensaba que no era tan fuerte o esta cuestión que dice que es como una gripe pero no es verdad o sea cuando te agarra te agarra sabés que es eso no lo dudás ¿entendés? o sea sí totalmente es un huracán es una tromba marina como la que pasó en la semana en Pinamar el otro día una amiga me decía y bueno ¿y cómo me doy cuenta si estoy enamorada? bueno porque cuando te enamoras no lo dudás es como el coronavirus cuando te robás ¿verdad? está bueno está bueno está bueno bueno voy a hablar con la arquitecta prestigiosa ayer estaba buscando cosas tuyas averiguando un poquito más de lo que sé hay una silla con manija que hiciste con una expareja tuya que me pareció genial ¿me contás esa anécdota? correcto sí sí es una anécdota súper linda bueno yo tuve tuve pareja con un prestigioso de hecho campeón olímpico de Jotin que se llama Santiago Lange que el mundo conocerá sí sí y la verdad que me puse muy en contacto obviamente con el mundo de los barcos siempre me pareció porque está muy ligado el tema del diseño de los barcos a la arquitectura de hecho hay toda una especialidad los design de los barcos y justo me habían invitado para la final de arquitectura para diseñar una silla entonces la diseñé con Santiago y tenía un poquito de humor se llamaba manivela y tenía como una cosa media metafórica de que esa vela se iba como moviendo quedó en un prototipo que nunca desarrollé pero la silla era muy linda muy muy linda la verdad pero bueno la verdad que este tipo cuando uno hace un diseño industrial y sobre todo una silla de las cosas más difíciles de diseñar le tiene que dar ropa y tenés que seguir en un tagal con un prototipo tenés que mandar hacer una matriz es costoso pero bueno fue muy linda la experiencia es como un ícono la silla para los que diseñan es como el sillón también son como como cosas así muy 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 de mucha creatividad y de mucho placer en trabajar en ellas ¿no? totalmente icónico y además es de lo más de lo más difícil te digo de lo más difícil de diseñar a mí me encanta ver esos sillones que vos decís pero cómo esto que parece tan sencillo es tan icónico y sin embargo son viste qué sé yo no sé sillones por ejemplo el Chesterfield por ejemplo por decirte pero hay otros que tienen diseños que son fantásticos ¿no? ¿cuál es el país? supongo que Italia ¿no? Milán son los países líderes Italia sin dudar sí Italia es increíble 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 pero sí básicamente también para todo lo que es objeto de sillones mesas digamos todo lo que tiene que ver con el ingenio industrial tiene un nivel de rigurosidad tremendo o sea hay que probar que son procesos largos o sea solo en Argentina que hacemos todo medio rápido pero bueno sabrás que hay un argentino que se llama Gómez Paz que se ganó un premio súper importante por una fila que diseñó que es súper liviana y este arquitecto la verdad que hace todo en Salta y un mérito increíble ¿a dónde es la oficina? ¿a dónde es la oficina que ganó el premio? no él tiene su su taller digamos en Salta porque es salteño pero va mucho a la feria de Milán y vivió mucho tiempo en Italia ah mirá ah mirá bueno después pasame el dato que me gustaría encontrarlo para conversar bueno pero a propósito de lugares vos hiciste y diseñaste todo Mercado Libre que fue un éxito y que realmente es una de las oficinas más lindas que tiene el empresariado argentino tuve la suerte tuve la suerte de tener este este gran cliente a lo largo de más de más de 10 años ya que trabajo para ellos y sí es de lo mejor que me pasó porque realmente no solamente por la libertad que te dan sino por por bueno por todas las posibilidades que yo he tenido de aprendizaje a través de trabajar con ellos e ir creciendo a la par en un punto porque era una empresa que cuando yo empecé a trabajar para ellos casi te diría que recién empezaban y hoy claro mirá y hoy es la empresa número uno de la Argentina y una de las más de las más reconocidas del mundo sí y no sé si no es una de las más grandes de Sudamérica y ahora estamos por hacer otras que en realidad nosotros ya veníamos haciendo ese proyecto que quedó trunco porque bueno por eso de la pandemia y las estamos como reacondicionando un poco a la supuesta nueva normalidad para poder hacer la obra y terminarla pero bueno la gran icónica digamos es la sede de Brasil que es una sede enorme y la de acá de Buenos Aires que se hizo ahí en lo que era la fábrica de Philips exacto al lado del dot alguna vez trabajé para Philips ahí cuando una fiesta de fin de año como animador y después cuando vi las fotos yo no fui todavía ahí a Mercado Libre no he ido pero cuando vi las fotos de lo que hicieron ustedes es increíble sí la verdad que la verdad que a la gente le gustó mucho y además es reconocida mundialmente como uno de los lugares mejores para trabajar así que tenemos la suerte de bueno haber trabajado con un equipo enorme interdisciplinario de muchos rubros o sea participó un equipo muy grande bueno gente muy talentosa como hay en la Argentina mucha que es muy silenciosa ¿no? te cuento y le cuento a la gente alguna vez convencí porque estaba sin tiempo y yo fui bastante insistente suelo serlo al señor César Pelli Tucumano y yo lo llamaba por teléfono desde mi radio creo que fue en 2010 yo estaba en Radio Rivadavia y un día dijo bueno este hincha Pelotas le voy a dar una nota así que me dio una nota y charlé mucho con él para mí es una de las personas más brillantes de las cuales yo he conocido he hablado con una sencillez y una sabiduría que a mí me dejó me hice fanático de Pelli ¿qué pasa con los arquitectos a partir de Pelli o antes también que habrá habido algunos muy buenos con los arquitectos argentinos en donde te cuento obvio mira la verdad que César Pelli es un bueno es uno de los arquitectos más reconocidos no solamente de Argentina sino del mundo ¿no? obvio ha hecho ha hecho una obra impresionante no, no, no bueno lo quise poner en esa dimensión mundial no Argentina ¿no? pero yo tengo la misma sensación que los grandes arquitectos tienen esa humildad la humildad de los grandes como se dice ¿no? y bueno hay muchos arquitectos muy interesantes que tal cual que hablás por ejemplo también Vignoli es una persona te iba a decir el uruguayo te iba a decir Vignoli también que me parece un genio muy talentoso y bueno podría nombrarte un montón de arquitectos así talentosos porque la realidad es que pero esa humildad ¿no? y ese trabajo ¿de dónde sale la digamos cómo haces para porque por ejemplo una persona un día Cacho Castaña me decía Macu no se puede componer una canción tomando leche hay que tomar whisky me decía ahora ¿cómo también en la radio cómo cómo haces o sea cómo te viene una inspiración y cómo cuál es el trabajo porque ahí hay mucho estudio hay mucha seguridad también con respecto a cómo tenés que tomar todas las decisiones para hacer un edificio una casa lo que sea ¿cómo viene esa inspiración de la arquitectura? Mira es una excelente pregunta y bastante difícil de responder en términos de qué implica y cómo es la creatividad porque la arquitectura obviamente si fuese un arte que sería un debate sería un arte indirecto ¿no? porque porque uno necesita de digamos no lo ejecuta directamente como un escritor su escultura como un escritor digamos necesita de una batería de gente para que eso se haga realidad ¿no? pero básicamente primero empezás como a estructurarte sobre el margen digamos la arquitectura sí o sí se va acotando vos tenés un terreno tenés una norma tenés una cantidad de metros que tenés que respetar una cantidad de pisos que tenés que encender entonces primero se va como acotando el panorama y eso es lo que te hace ordenarte digamos y lo que te pone como en los límites y luego no sé en mi caso yo tuve la suerte de tener una buena formación en la UMA ¿no? y siempre tuve un par de profesores así que a mí me marcaron mucho el tema de la inspiración porque la inspiración es algo bastante loco aparece cuando no lo esperás ¿sí? es como dicen bueno va a aparecer a alguien el amor de mi vida y bueno va a aparecer cuando lo esperen hay que andar siempre con una libretita por si a la madrugada no sé quién lo hacía a la madrugada se le ocurría algo y iba escribida en ese momento ¿no? a mí me ha pasado de soñar te juro en serio de soñar y despertarme con ya sé cómo es este proyecto ya sé lo que voy a hacer mirá lo inconsciente lo inconsciente bueno dicen que en los sueños hay como una instancia del sueño que es vigilia no sé que es como que no estás ni despierto ni dormido no me acuerdo cómo se llama eso que es un lugar para la inspiración tremendo para la creatividad que sirve mucho como material pero bueno nunca cuando decís se me tiene que ocurrir algo se me tiene que ocurrir a él cuando no se te ocurre nada entonces tenés que tratar de pensar en otra cosa lo más difícil en Argentina son los tiempos porque el tema de la reducción de los tiempos para trabajar y para diseñar y para la obra es lo que atenta un poco también contra la excelencia ¿no? claro me acuerdo de una frase de alguien que decía yo soy súper creativo hasta que llego a la oficina que bueno que lindo hay que tener en cuenta eso la vez pasada el hijo de una novia mía me preguntaba Macu ¿cómo creas vos? nada yo no no pienso o sea lo que pienso es me tomo unos mates y por ahí se me ocurren algunas cosas pero vayan por ahí o sea no se exijan para los chicos no se exijan a decir uy tengo que ser creativo sino que que dejen fluir ¿no te parece? sí otra cosa de la arquitectura que es un trabajo de equipo entonces normalmente no es un es una creatividad silenciosa es muy importante el equipo porque el equipo es el que si fue digamos si uno de alguna manera lidera un proyecto ese equipo no te amaneja y no te alimenta y no empieza a trabajar a la par es bastante difícil no se puede desde un lugar de soledad entonces creo que lo que tiene la arquitectura también es eso ¿no? que somos muchas piezas las que las que podemos hacer que un edificio se haga bien digamos ¿no? se necesita de mucha cantidad de gente y bueno hay arquitectos jóvenes ahora que tienen mucho vuelo yo me alimento mucho de los jóvenes me encanta me encanta trabajar con gente joven claro te hago la última pregunta porque si no fue el tiempo estamos hablando con la arquitecta Paula Delía mi amiga y súper talentosa escucha proyectos tenías un estudio con una arquitecta socia que ahora se diluyó esa sociedad y estás sola ¿qué estás haciendo ahora? mira históricamente siempre tuve mi propio estudio donde me dediqué mucho a la parte de vivienda también comercial y demás con Milagro nos conocimos hace cuatro años y nos asociamos mayormente para trabajar en arquitectura corporativa y desarrollamos muchísimos trabajos de oficina y la verdad que fue un proceso que fue muy bueno pero bueno que en algún momento terminaba era como una experiencia en equipo dos arquitectas así con mucho carácter vascas con muchas ganas de trabajar y tuvimos muchas veces con nosotros muy bien pero bueno como todo se cumplen ciclos y la realidad es que este año para mí es un año que a mí me privó desde un lugar súper interesante en el sentido de que hay cosas que no hay que perder tiempo cuando uno toma decisiones contundentes las toma es una paradoja ¿no? pero cuando hay adversidad ¿entendés? y me pareció que uno también de alguna manera se reinventa a partir de que ahora es antes y después de lo que está faltando ¿no? en todo el mundo y eso te obliga a hacer otro camino o a pensar en otro camino por más que te vaya mal ¿no? pero bueno yo volver ahora a tener un estudio propio sola no me cambió mucho porque tampoco a milagros ¿no? porque yo tenía también su propio estudio ¿no? así que eventualmente nos asociaremos para trabajos así independientes pero pero no desde un lugar en donde todos los productos nos están juntas ¿no? Claro Paula te agradezco me pongo muy contento que estés recuperada y bueno nada nos veremos pronto y que tengas un excelente 2021 muchísimas gracias Marco y me encantan tus programas y sos una persona muy inspiradora y que ayuda que tiene muy buena energía y que nos ayuda a todos mucho para ir para adelante así que te súper agradezco que bueno que bueno que bueno te agradezco y nos falta la charla que vamos a hacerla ahora este año en 2021 de nuestro de Instagram ¿no? el IG Live sí totalmente y ahí le vamos a sumar el arte y todo que vos también sabés sobre arte y te gusta me encanta ah sí perdón pero me quedé sin tiempo les cuento Paula Delía es artista es pintora y es buenísima y salís a tu mamá ¿no? porque tu mamá pinta también ¿no? no mi madre es poeta ah no era poeta poeta perdón 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 así que no me encanta el arte que haces vos me encanta tengo algunas amigas que pintan así que me encanta Florencia Sampieri también que es mi vecina que también pinta que me encanta que lindo bueno te voy a invitar a mi taller así que para que vengas que es otra arquitecta totalmente y después no tendremos una excusa para ir a comer ahí cerca un beso un beso enorme y muchas gracias un beso chao 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 Paula Delía arquitecta pero de las mejores grosa mal grosa mal tenemos comerciales nuestros auspiciantes y voy a hablar con alguien que me intriga tengo unas ganas de hablar con este señor Fabio Cugini estilista hombre social lo conoce todo el mundo echó de su local a Eve de Bonafini ayer me lo encontré en plena calle me dice tenemos que tomar un café es increíble es una especie de Coppola de Guillermo Coppola a propósito Coppola está con coronavirus ayer le mandé un mensaje diciéndole ¿cómo estás? y nunca me lo respondió espero que esté bien después de la pausa Fabio Cugini ecomedios.com AM1220 estamos con vos estamos en vos Santiago una nueva provincia que ya está en crecimiento se han implementado las medidas y decisiones necesarias para asegurar que niños y jóvenes accedan al tiempo y los contenidos educativos necesarios para su formación se ha incrementado en un 54% el presupuesto provincial destinado a educación un vasto plan de infraestructura escolar ha sido puesto en marcha mediante el cual se han edificado nuevos establecimientos educativos denominados prototipos 2 y 3 aulas y otros de gran envergadura alcanzando ya la construcción mejora y ampliación de 550 escuelas se han creado más de 2.400 nuevos cargos docentes y más de 8.300 nuevas horas cátedras se han abierto 9 escuelas de educación especial 3.500 computadoras han sido entregadas a distintos establecimientos 400 paneles solares han sido instalados en escuelas rurales gobierno de Santiago del Estero sigamos creciendo no aplaudamos al mosquito combatámoslo en serio para combatir el dengue el zika y el chikungunya evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan usemos repelentes coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta a contenedores para que no se acumule el agua si tenés fiebre alta dolor de cabeza y dolor muscular no te automediques y acudí al médico encontrar más información en argentina.gob.ar argentina unida ministerio de salud argentina presidencia podés vernos en vivo en ecomedios.com ecomedios.com contenidos audiovisuales conectate con nosotros facebook.com barra ecomedios mil dos veinte ¿cómo se llamaba? ¿dónde lo habré dejado? ay ¿cómo hago para concentrarme en esto? che ¿no hay una forma más fácil de hacerlo? ah ¿qué te iba a decir? a veces con los años puede ser que nuestro cerebro funcione con cierta lentitud el nuevo chía plus vagó contiene nutrientes esenciales como los omega 3 DHA EPA y ALA provenientes del aceite de la chía y las algas marinas esto junto con las actividades físicas e intelectuales ayudan al normal funcionamiento cerebral de la memoria y del aprendizaje nuevo chía plus vagó mantiene tu cerebro en forma y cuida tu corazón al mismo tiempo con el respaldo de Laboratorios Vagó ahora con Alarmas Comagüe protege tu casa por 580 pesos por mes contratá el mejor servicio de alarmas monitoreadas para tu casa al precio más bajo garantizado no te dejes robar elegí Comagüe y viví seguro por 580 pesos por mes conocí los nuevos artefactos a LED para alumbrado público y ornamental que brindan mayor iluminación y garantizan ahorro y durabilidad LM Sistemas Lumínicos iluminando al país desde 1949 ser el mejor es independiente del tamaño de tu empresa Seidor el experto en soluciones SAP para pymes en el mundo te acerca las herramientas que necesitas para impulsar tu crecimiento sumate a las más de 500 empresas pequeñas y medianas argentinas y ya gestionan su negocio con SAP Marina vamos con nuestros anunciantes por favor sábanas acolchados frazadas Casa Blanca con la calidad que nos caracteriza Casa Blanca es parte de tu vida seguinos en Instagram en casablanca.oficial o podés mirar todos nuestros productos en www.casablancablanqueria.com.ar la obra social Os de Pym te acerca a la medicina donde la necesitas a través de Doctor Os de Pym un servicio de alta tecnología podés consultar a un médico durante las 24 horas mediante videollamada súmate a la telemedicina y así tu consulta médica online para más información podés ingresar en osdepym.com.ar o seguirlos en las redes sociales Os de Pym te estamos cuidando muchas gracias a Sushi Club que nos acompaña como todas las semanas con el mejor sushi y sabías que Sushi Club ya inauguró la temporada en la costa atlántica conoce los distintos espacios y no dejes de disfrutar del mejor sushi en tus vacaciones estate atento si estás en Pinamar tenés un Sushi Club en Hotel Terrazas al Mar y en Ufo Point esto es en Avenida del Mar y Las Artes si estás en Cariló tenés un Sushi Club en Avenida Divisadero 1480 si estás en Mar de las Pampas tenés una sede de Sushi Club en Carrelles Apart & Spa si estás en Mar del Plata tenés dos sedes una en Bernardo de Irigoy en 3947 y la otra sede de Sushi Club en Mar del Plata está en Constitución en Avenida Carlos Tejedor 792 porque salir a Sushi Club es mucho más que salir a comer es salir a disfrutar adelante Macu gracias Marina está el señor Fabio Cugini en línea que ha tenido mucha prensa últimamente ayer me lo encontré en la calle la semana que viene vamos a tomar un café pero hoy vamos a hablar un poquito en la radio Fabio ¿cómo andás? soy Macu hola Macu querido ¿cómo estás? un placer ¿cómo andás vos? bien buen comienzo de año para todos esperemos que que no sea lo que dice la gente que va a ser peor que el 2020 pero bueno bien ahí remándola y sí porque bueno sorpresa total mirá hace un rato hablábamos con el secretario de turismo de Pinamar y le preguntaba un poco las diferencias entre el año pasado y esta yo siempre voy a Pinamar en verano hace años que voy este verano este enero dije no no voy a ir aunque fui el año pasado uno de los primeros en que habló del coronavirus recuerdo que nadie hablaba en ese momento era el 17 de enero más o menos 18 hicimos una nota porque había una peste en China que estaba había matado 30 personas me llamó la atención llamamos y hablamos sobre ese tema después todavía no se llamaba coronavirus así que imaginate cómo cambió el mundo en este 2020 y lo que se viene y la vacuna en la Argentina y yo creo hace un rato hablábamos con una periodista yo le decía yo no creo que me vacunen este 2021 de la vacuna del coronavirus por lo demás me pueden llegar a vacunar por muchas cosas pero 2021 no sé si nos va a tocar a nosotros sí yo creo yo estoy en contacto con mi familia en Italia y en Estados Unidos pero más más en Italia mis tías que tienen 80 años le cuesta y no se van a no toma y eso que es una una vacuna que está autorizada ¿no? hay dos autorizadas por la ONU ¿les da temor igual? ¿vos lo que estás planteando es que les da temor igual? ¿decís? sí porque han creado un temor en el mundo de miedo y que no saben qué es es muy raro todo porque a estas alturas que un virus aparezca sabiendo que con todos los descuidados que hubo y hoy no se pueda controlar me parece que es muy raro todo y en el mundo también causó miedo cada gobierno trabajó con su pueblo con prevención y con miedo y algunos se han abusado de eso y bueno y lamentablemente también en Italia les cuesta porque también es una vacuna que salió rápido imagínate que Italia hizo la segunda guerra mundial las pestes que hubo y para que hoy mi familia que las vivió piensen de esa manera pero no me voy a comparar con Argentina Argentina no se puede comparar con nadie lo que acabas de decir me hace reflexionar Fabio porque el otro día hablando con mi mamá mi mamá vive en Bolívar tiene ochenta y pico de años Carmen y me decía no sé si la vacuna me la voy a dar porque yo no le tengo confianza mi mamá decía eso ¿entendés? o sea estás más o menos en la misma sintonía mira yo creo que somos un poco hipócritas en compararnos con otros países así como Argentina fue el granero del mundo y lo terminamos devastando nosotros mismos los que nos gobernaron ya me sé en los que estuvieron en esa época ya me sé si se equivocó Perón si se equivocó todo lo que vinieron los militares seguimos el mismo camino entonces no nos podemos comparar porque si yo me comparo ya veo tantas boludeces que dicen y que escuchan mismo de nuestro presidente los presidentes de turno que te comparan con Alemania con esto con el otro con Suecia ¿por qué no tomamos como referencia hoy a Venezuela Nicaragua Honduras? que esos son los países que nos tenemos que comparar o sea ni con Chile ni con Uruguay ni Paraguay mirá lo que te estoy diciendo y vos me decís ¿por qué? porque habla de Italia a ver ¿cuánto gana un pensionado en Italia? te hago este cálculo para compararte en igualdad de condiciones 1200 euros gana una pensión son 1200 cafés ¿cuánto vale un café? un euro ¿cuánto vale un café acá? 60 pesos bueno entonces multiplica 1200 cafés por 60 pesos mínimo te digo 60 porque te salen 200 pesos cada 150 pesos cada café mínimo estamos hablando que un jubilado tiene que ganar 80 mil pesos por mes la mínima entonces cuando estemos en esa igualdad vamos a compararnos con Italia entonces el pensamiento distinto los pobres de acá no son los pobres de Italia los pobres de Italia los viven como clase media ¿entendés? por decirte media baja los pobres entonces es fácil hablar cuando uno no tiene para comprar un billete y conocer y ver ¿entendés? entonces te ingrupen a ver quiero conversar con vos te saco del tema este te quiero aprovechar y no tengo mucho tiempo vos sos un peluquero famoso estilista después si querés si tenemos tiempo me contás cómo empezaste pero digamos ¿qué pasa con los estilistas famosos de los últimos años? y me voy Orlando Jordano Rubén Orlando que estaba en el tope de su carrera y después se vino abajo ¿qué ocurre con esa industria de la peluquería que por ahí en un momento se pega en un porrazo grande? que estamos atados con alambre como el país el que esté libre de pecado se tire la primera piedra si hoy los chicos están en otra frecuencia este país estuvo atado con alambre esto es un oficio vino un vivo en la época de la dictadura después fue diputado con Menem homologó convenios laborales y transformó en un oficio vendiéndolo como profesión esto es un oficio entonces con las peluquerías estamos precarizados toda la vida los grandes el grande glamour lo mismo que el peluquero que está en los shopping ahora el de turno tiene 500 empleados que dice que tiene 800 no, fíjate si lo tiene por 8 horas por 4 horas ¿qué quieren descubrir la magia ahora? si toda la vida si toda la vida fue esto corrupto todo es corrupto hasta nuestros gobernantes son corruptos ¿me entendés? y nadie va preso entonces cobran partes en negro los diputados cobran una parte que la cobran en negro porque te muestran el recibo de 300 lucas pero cobran aparte módulos para armar su equipo de trabajo ¿y qué hacen con esos módulos? porque los legisladores tienen fundaciones te los llevo al lado político porque el ejemplo viene de arriba entonces cuando vos agarrás a los pibes y le decís que no vayan a la playa los pibes patean el tablero porque están podridos de ver a nuestros padres a nuestros abuelos que siempre repitiendo lo mismo y no le creen y los políticos dicen quedate en casa ponete un barbijo y los pibes dicen nietos van y se juntan se abrazan van a campaña política y me mandan a mí a ponerme un barbijo entonces no le dan bola y dicen ¿qué le pasa a los chicos ahora? le pasa que los pibes patean el tablero ¿cómo está tu trabajo hoy? el otro día leí espérame porque si no espérame Jordano cambió cambió todo cambió cambió el mundo cambió Argentina y se llenó de peluquerías y bueno y hoy es difícil encontrar un referente peluquero porque hay millones de peluqueros que eso era un poco el proyecto de ley que yo quería hacer y que lo voy a hacer para regular la peluquería y transformarla verdaderamente en una profesión ¿tu peluquero alguna vez te diste cuenta si cambió la Gillette? te podés pero te vas a sacar y controlás la aguja ¿me entendés? entonces un peluquero maneja un arma una tijera está capacitado con el flagelo de la droga si le agarra un brote psicótico y te clavó la tijera estamos y después cortan a domicilio no tributan impuestos y eso se llama empleado negro no entonces con ese criterio cierro la persiana estoy en una propiedad privada trabajo con mi gente adentro de la peluquería y no tributo malos impuestos entonces me parece que hay una desorganización así como en las peluquerías en todos los comercios por el ejemplo que nos han dado nuestros gobernantes te lo digo desde Alfonsín a la fecha o sea no les voy a echar la culpa a este solo a todos y son siempre los mismos queremos cambiar no cambia más Fabio te hago la última pregunta porque no tengo tiempo tuviste un episodio con Ebe de Vodafini ¿no? ¿leí? a Ebe venía a la peluquería te lo resumo venía a la peluquería y yo soy el tipo que acá somos todos sin igualdad a ver el presidente de la nación es empleado mío es empleado tuyo es empleado de nosotros porque nos votás para que manejen las arcas todos los presidentes que han pasado le gusta o no le gusta a los legisladores que después te dicen no, ¿cómo me decís eso? yo soy empleado cobran el Estado hermano nosotros en la parte privada pagamos los impuestos para que eso cobre y administran mal porque administraron mal entonces esta señora que es un ejemplo de todo lo que pasó los desastres que hicieron la dictadura toma revancha un revanchismo y habla de más entonces cuando yo me enteré porque venía acá hace rato y yo la veía sin pañuelo cuando la conocí me senté y le dije mira Ebe el día de las Torres Gemelas tenía algo atragantado en la garganta que te lo tenía que decir porque yo estaba mirando y vos dijiste en el noticiero que estaba Adat y Laje mirá como lo tengo grabado en América 2 dijiste a los americanos hay que matarlos a todos entonces le digo no, no lo dije me lo dijo tres veces me lo negó entonces le digo mira Ebe no te enojes pero una mujer que tiene que dar un ejemplo con lo que le pasó a tu hijo yo no sé si tu hijo hizo cosa mala o cosa buena no lo sé pero lo único que sé que murió mucha gente inocente también entonces tenés que ser prudente ¿sabés por qué? porque en las Torres Gemelas en el piso 84 trabajaba mi primo y en el piso 2 mi prima y mi primo llegó tarde y vio caer seres humanos y explotar como bombitas de sangre desde el piso 100 en la tierra entonces ¿qué culpa tiene mi familia que después de la segunda guerra mundial con cada uno con sus antecedentes de prisionero de alemanes de reencontrarse sufrimientos se dividió la familia yo tengo familia en Nueva York tengo familia en Australia y tengo familia en Argentina ¿qué culpa tengo yo de haber nacido argentino? ¿qué culpa tiene mi primo? entonces si a vos te tocaran el culo con tu hijo vos me estás tocando el culo con mi familia porque mi primo es americano nada eso fue y tomó repercusión me parece que a la gente tenés que marcarle las cosas como son o sea que te guardaste todo eso te lo guardaste por muchos años ¿no? pero por supuesto ¿sabés cuánto estos crápulas que me gobiernan que los conocí pobres y viven en Puerto Madero el día que me digan algo le voy a decir ¿cómo hiciste la plata? porque desde que te conozco estás en la política y me dicen che ¿cómo te atreves a decir eso? porque lo conocí pobre ¿qué querés que diga? no, siempre fue rico a ver yo me quería en la villa acá la guardé entonces me tengo que casar ¿qué es esto? entonces no es democracia entonces viene y te dicen casalo al loco este loco habla mucho es un bocón no, yo no soy ni bocón ni hablo mucho si vos me preguntás te cuento ¿entendés? entonces capaz que a ellos le molesta porque capaz que tiene algo oculto qué sé yo yo no tengo que ocultar mi vida ¿está mal? totalmente Fabio Cugini te agradezco la atención de esta charla espero que tengamos un mejor 2021 y seguramente nos estaremos viendo semana próxima el lunes el lunes me dijiste el lunes anotame el lunes llamar a Macu ya estás anotado te voy a llamar y vamos a tomar un café a ver cómo nos podemos reinventar Macu en este bendito país en el Sofitel vamos a tomar un café al Sofitel bueno eso corre por tu cuenta entonces el café lo inventás vos te quiero buen fin de semana un abrazo Fabio gracias abrazo grande chao Fabio Cugini aquí con nosotros tenemos los comerciales de despedida antes de hablar con un amigo si es que lo encontramos en Madrid vamos Marina muy bien sábanas acolchados frazadas Casablanca con la calidad que nos caracteriza Casablanca es parte de tu vida seguinos en Instagram en casablanca.oficial o podés mirar todos nuestros productos en www.casablancablanqueria.com.ar la obra social Os de Pim te acerca a la medicina donde la necesitas a través de Doctor Os de Pim un servicio de alta tecnología podés consultar a un médico durante las 24 horas mediante videollamada súmate a la telemedicina y hace tu consulta médica online para más información podés ingresar en osdepim.com.ar o seguirlos en las redes sociales Os de Pim te estamos cuidando muchas gracias a Sushi Club que nos acompaña como todas las semanas con el mejor sushi sabías que Sushi Club ya inauguró la temporada en la costa atlántica conoce todos sus espacios y no dejes de disfrutar del mejor sushi en tus vacaciones atentos si estás en Pinamar tenés un Sushi Club en Hotel Terrazas al Mar y en Ufo Point esto es en Avenida del Mar y Las Artes si estás en Cariló tenés un Sushi Club en Avenida Divisadero 1480 si estás en Mar de las Pampas tenés una sede de Sushi Club en Carrelles aparte y si estás en Mar del Plata tenés dos sedes tenés un Sushi Club en Bernardo de Irigoyen 3947 y si no en Mar del Plata también está en Constitución en Avenida Carlos Tejedor 792 porque salir a Sushi Club es mucho más que salir a comer es salir a disfrutar adelante Macu muchísimas gracias Marina bueno agradezco a mis clientes y a la gente de Laboratorios Bagó que siempre me apoya gracias es muy importante para mí a la familia Bagó y a todos los empleados de Bagó que son geniales y a a Diego Russo el presidente de Casablanca que está con nosotros desde todo el año así que Diego te agradezco mucho a la gente de Sushi Club que son líderes y que me encanta a Juan Martín Ferraro a Tommy Pugliese a toda la gente que hace que hace Sushi Club al presidente de Osdepim a Horacio Alonso le agradezco también gente que ha sido para para nosotros que o sea yo soy una cosita una 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 cosita muy chiquita en el mundo de la comunicación no trabajo para grandes para grandes imperios o para grandes empresas que tienen contratados a su a su gente sino que nosotros lo hacemos en forma individual así que a Cristian Dato la que es mi productor por supuesto muchas gracias a la gente de la radio muchísimas gracias también porque es un esfuerzo sépanlo es un esfuerzo enorme hacer hoy radio o televisión o o estar en estar en en los medios está Diego Cabrera uno de los bartenders más importantes del mundo vive en Madrid es argentino y me cuenta sobre la tremenda nevada en Madrid hola Diego qué tal Macu cómo estás bueno ya podemos decir la próxima presentación como corresponsal que me gusta claro 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 porque recién dijimos che llamémoslo a Diego que está lleno de nieve Madrid tengo un minuto pero queríamos sacarte si sos tan amable Macu esto es tremendo tremendo nunca lo había visto 70 centímetros de nieve tuvimos que cerrar los bares hoy y mañana alerta roja toda la gente en en las calles en los parques con la distancia pertinente obviamente con esquí con trineo haciendo el angelito haciendo no no tremendo tremendo alerta roja ahora paró un poquitito entonces la gente aprovechó a sacarse la foto porque esto es inaudito nunca había pasado creo que creo que la foto bueno alguien colgó posteó algunas fotos y demás en 1907 había habido había pasado algo parecido pero es es tremendo es una cosa que que o sea obviamente vi tu posteo recién con las cervezas adentro del hielo de la nieve pero digo no había pasado de nevar poquito en los años anteriores o no había nevado nunca desde esa fecha que decís cae un poquito de agua nieve cuando yo vine a Madrid los primeros años caía cuajaba un poquitito pero se iba quedaba la calle sucia ahora estamos hablando de que hay en torno a un metro de nieve ¿cuánto nevó Diego? ¿desde qué hora? ¿qué hora? mira empezó a nevar ayer y no paró hasta hace ahora 15 minutos 20 minutos mi terraza hay 40 centímetros que está bastante digamos recogida hay 40 centímetros de nieve eso porque hay viento también ¿qué pasa? hay peligro árboles rotos no puedes caminar por la vereda te recomiendo no caminar porque la ciudad no está preparada para esto tanta nieve cayó que se partieron en la calle de Salmón y de Viva Madrid todos los árboles están partidos ¿ok? todos los árboles ¿qué pasa? la gente va caminando por los mismos lugares que por el centro de la calle obviamente no hay ningún tráfico no hay ningún tipo de transporte solamente funcionan los subtes y la gente va caminando por los mismos lugares la nieve se va pelmazando y se va haciendo hielo entonces hay resbaladas hay todas estas cosas ¿no? pero bueno ese es el lado el lado negativo el lado positivo que podemos enfriar la cerveza Diego ese pintaste un panorama excelente sos un gran corresponsal en Madrid sos mi amigo y corresponsal en Madrid si me lo permitís y decirte que te agradecemos un montón estas fotografías ya no tengo tiempo pero si querés el sábado que viene hablamos y me contás un poco y después hablamos también de tragos y todo lo demás pero impresionante lo que contás de esta histórica nevada en Madrid histórica es histórica y bueno cuando cortemos obviamente me voy a ir a seguir haciendo fotos porque esto va a quedar como la famosa nevada del año 21 exactamente un abrazo fuerte Diego muy amable un abrazo chicos a todos me veo con mi chocolate caliente chau 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 Diego Cabrera es un bartender pero de los más conocidos del mundo está allí en Madrid ganan sus dos o tres bares que tienen ganan premios que no paran de ganar premios impresionante lo que contó un metro y pico dijo Diego de Rodrigo un metro y pico de nieve pero es increíble además cerró diciendo cierro con chocolate caliente y una ciudad que no está preparada para esto chicos está desde 1900 ¿cuánto dijo? 20 y pico que no es nevado ahí no me acuerdo sí sí un montón y estaba haciendo fotos para registrar este momento y me hace acordar a cuando cayó nieve en Buenos Aires ¿no? aquel 9 de julio exactamente hace un par de años ¿sabés dónde estaba almorzando ese día cuando caía nieve? ¿dónde? en Sushi Club de San Isidro muy bien ese PNT dice un PNT pero te juro que es verdad te juro que es verdad la peor tormenta de los últimos 50 años Macu ahí está Rodrigo que dice algo ¿qué? desde el Ministerio del Interior en España dice que es la peor tormenta de los últimos 50 años no y los problemas que va a traer para una ciudad que no está preparada para este evento así que te agradezco y te felicito Rodrigo porque esta idea de llamar a España la tuviste vos recién así que te agradezco un montón muchas gracias de nada Macu gracias a Javier Martínez a Cristian Dátola en la producción general a Marina en la locución y a todos ustedes por supuesto por escucharnos nos encontramos el próximo sábado chicos así es hasta el sábado Macu y a toda la gente que está del otro lado a todos ustedes muchas gracias a la radio a Ecomedios también gracias nos encontramos el próximo sábado a las 13 horas soy Guillermo Mazuca gracias a todos ustedes por escucharnos del otro lado chau 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 euro chau 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 ¡Gracias por ver! LRI 224 AM 1220 Ecomedios